Bueno, damos inicio a nuestra séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal. Pueden tomar sus asientos. Quiero saludar en primer lugar a las señoras y señoritas concejalas, a los señores concejales que nos acompañan. Saludar a nuestros directores municipales, al secretario municipal y al administrador que nos están acompañando, de todos aquellos que nos están viendo a través del streaming municipal. Vamos a comenzar con este consejo. En primer lugar, acta de sesión ordinaria número 2 del 8 de enero del 2020. La palabra, señores concejales, la palabra se vota. En votación, señores concejales, acta de sesión ordinaria número 2 del 8 de enero del 2020 del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. Pacta del concejal Saavedra. Estamos... Bien, votaron todos. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Vamos a la acta de sesión extraordinaria número 14 del 27 del 12 del 2019. La palabra, la palabra, la palabra en votación. En votación, señores concejales, acta de sesión extraordinaria número 14 del 27 de diciembre del 2019, del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Vamos al punto 2 de la tabla, cuenta el señor alcalde, con la palabra el secretario municipal. Guillermo, por favor. Gracias. Cuenta el señor alcalde. 4 de marzo del 2020, sesión ordinaria número 7. 1 de marzo. Barrio Comercial de Bilbao renace con espectáculo dominical. Calle Bilbao se transformó en una fiesta la tarde del domingo con un show de cierre del verano en su emplanada. El público pudo disfrutar de números artísticos y diversas actividades de nuestro barrio comercial. 29 de febrero. Caleta el Morro desarrolló una nueva versión de la fiesta de la Taca. En Caleta el Morro se realizó la fiesta de la Taca, una instancia donde se pudo probar los productos del mar en diferentes preparaciones. El evento, además de la oferta de platos típicos del mar, tuvo música y otras atracciones para la comunidad. 29 de febrero. Alcalde Enricampo encabezó nueva ceremonia por el vía de las vertientes. El día comunal de las vertientes se llevó a cabo la tradicional celebración. Las fuentes de agua representan un recurso hídrico importante para la comuna, por lo que el alcalde Enricampo se enfatizó que es deber de todos conservarlas y cuidarlas para toda la comunidad. Perdón, el consejero de Sepulveda quería señalar algo. Buenos días a todos los presentes. Señor alcalde, respecto a la fiesta de la Taca. Bueno, primero estuve en terreno, estuvimos con el concejal Víctor Palomino, Pablo Arice y la colega de Burgos. ¿Existirá, señor alcalde, posibilidad, además de publicar en redes sociales, que me parece bastante bien para informar, crear un evento en la fanpage municipal respecto al lugar, la actividad, pero crear el evento? Ok. Gracias, consejero. Vamos a revisar el evento. 27 de febrero. Alcalde Enricampo encabezó sentida ceremonia de conmemoración del 27F. En una solemne ceremonia, la municipalidad de Talcahuano conmemoró los 10 años del terremoto 2010, llamando a reflexionar, recordar y aprender del pasado. Asimismo, se premió a héroes, se reconoció, debería decirlo, a héroes ciudadanos. La ceremonia que culminó con una ofrenda al mar por las vidas perdidas se realizó en el antiguo edificio de la aduana destruido por el tsunami. 26 de febrero. Con seminario sobre resiliencia, se inicia conmemoración del 27F en Talcahuano. El encuentro organizado por la municipalidad de Talcahuano, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres y Fundación Alto Río, congregó a distintos actores los cuales presentaron las visiones sobre el trabajo realizado tras esta emergencia, los cuales posesionan a Talcahuano como la capital de la resiliencia en Chile. Ordinario número 249, la Secretaría Municipal y del Consejo. Para la firma, el señor alcalde y los señores concejales, junto a envió usted carta, compromiso para asignar los recursos necesarios para solventar los costos de operación y mantención anual que generará el proyecto Construcción Talud, calle Carlos Díbor, Talcahuano. Este proyecto se encuentra postulado a los Fondos Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Saluda atentamente Luis Ulloa Bienemán, ingeniero civil, director de CEPLAN. Informe trimestral de transparencia pasiva, julio, agosto, septiembre de 2019. ¿Qué pasa? De oficina de transparencia pasiva, al señor alcalde, don Enrique Campos Coa, alcalde y presidente del Consejo Municipal de Talcahuano. Junto con saludarle, comunico a usted que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y artículo 9 del reglamento interno del Consejo Municipal de Talcahuano, cumplo con entregar tercer informe trimestral año 2019 de la solicitud de información ingresadas a la plataforma del portal de transparencia pasiva, dependiente de la Secretaría Municipal referente a solicitudes en línea, correo postal y presenciales. Durante los meses julio, agosto, septiembre del año 2019, se adjunta al presente oficio un informe detallado de cada una de las solicitudes de información con sus respectivas respuestas y se hace entrega a cada uno de los señores concejales y señoras concejales un CD especificando los procesos de tramitación de estos requerimientos, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa legal precedentemente señalada. Atentamente, Secretario Municipal. Se le entregó a cada uno de los concejales con el CD correspondiente. Oficio de IDECO 519. De Director de Desarrollo Comunitario, alcalde de Talcahuano, señor Enrique Camposcoa. En atención al oficio citado en antecedente en que el señor concejal de Talcahuano, señor Carlos Sepúlveda Sanzana, solicita información acerca del inmueble denominado Fuerte y Sitio de la Memoria El Morro, de acuerdo a los antecedentes reunidos por el Departamento de Organizaciones Comunitarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, me permito enviar a usted copia del oficio 3560 del 26 del 11 de 2019, en el cual esta dirección informa al señor alcalde sobre este tema. Saluda atentamente a usted, Álvaro Caballero Díaz, Director de Desarrollo Comunitario. Y va acompañado por el informe. Minuto de incendio 461, de Director de Desarrollo Comunitario, señor alcalde. Junto con saludar, informo a usted la atención a familias afectadas por siniestro o incendio ocurrido el día domingo 16 de febrero del 2020. Informo lo siguiente, día 16 de febrero del 2020, lugar Los Yaganes 1215, Monte Redondo, hora de inicio 12.20, hora de término 3.20. Daño ocasionado parcial, pérdida de enceles parcial, grupo familiar, un hombre y una mujer. Apoyo y asistencia a otorgar colchones, frazadas, juegos de sábana, observación e incendio de vivienda con afectación parcial en segundo piso, grupo familiar bi-parental, a partir de los sucedidos, se albergan en viviendas familiares. Familia 2, antecedente del siniestro. El mismo día 16 de febrero del 2020, Los Yaganes 1227, Monte Redondo, hora de inicio 12.20, hora de término 3.20, daño ocasionado parcial, pérdida de enceles parcial. También se le dio el apoyo necesario y hay una tercera familia implicada en el mismo incendio que de Los Yaganes 1221, donde los daños ocasionados fueron total y las pérdidas de seres también fueron totales. Aquí solamente existía una sola persona que es un varón. También se le entregaron la ayuda correspondiente. Saluda atentamente, Álvaro Caballero Díaz, director de Desarrollo Comunitario. Oficio Medio Ambiente 119, de director de Medio Ambiente Surrogante, a Secretaría Municipal del Consejo. De acuerdo a la solicitud del señor concejal Pino, en dirección consulta mediante oficio 52. Esto es una respuesta al concejal Roberto Pino. Oficio de IDECO 496, de director de Desarrollo Comunitario, a Secretaría Municipal del Consejo. Esta es una respuesta al concejal Carlos Sepúlveda. Oficio Dirección de Obra, número 467. Esta también es una respuesta al concejal don Roberto Pino, de la Dirección de Obra. Oficio número 414. Esta es una respuesta de la Dirección de Obra, al concejal Víctor Palomino. Oficio 309. Desde alcalde a secretaría, alcalde subrogante, a Secretaría Municipal y del Consejo. Junto con saludar en la atención solicitada a través del oficio número 12, adjunto envío a usted oficio 121 de la directora de Asesoría Jurídica. Esta es una respuesta a la señora concejala doña Pamela Cortés, de parte de Asesoría Jurídica. Esto es oficio antecedente número 42. ¿De qué se trata? A ver, le leo. En relación con el oficio antecedente, la señora concejala Pamela Cortés y Tegna, mediante el cual informa la existencia de un grupo de prestadores de servicio a honorario, a los que denomina territoriales, quienes estarían realizando proselitismo político en beneficio directo para dichos funcionarios, e incluso haciendo referencia directa a futuras campañas electorales, insinuando que el señor alcalde tenía conocimiento sobre dichas situaciones, vulnerándose directamente el principio de probidad administrativa. Efectivamente, los prestadores de servicio a honorario, esta es la respuesta, a honorario se encuentran sometidos a sujetos al principio de probidad administrativa, al tener el carácter de servidores estatales y al realizar una función pública. Esto es en conformidad a lo señalado reiteradamente por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes pudiendo citar el número 27.856 del 2016, entre otros. En caso de que se estime que existen hechos o antecedentes que acrediten o haga suponer que algún prestador de servicio a honorario incurrió en alguna falta de probidad o algún otro deber funcionario, necesariamente deberá investigarse mediante un procedimiento racional y justo para determinar cualquier tipo de responsabilidad al respecto tal como lo ha instruido la Contraloría General de la República. Lamentablemente, en el presente caso no es posible instruir la realización de una investigación de estas características debido a que en la presentación realizada por la señora Cortés no se señalan nombres ni funciones específicas que realicen, así como tampoco hechos concretos al respecto, siendo fundamental individualizar a las personas involucradas al no poder realizarse investigaciones de carácter genéricas. En base a lo anterior se solicita a la señora concejala Pamela Cortés entregar antecedentes más concretos y específicos respecto de los hechos denunciados con el fin de poder iniciar los correspondientes investigaciones racionales y justo respecto de los involucrados o incluso instruir procedimientos sumarios en caso de tener intervención otros funcionarios públicos municipales en conformidad a la ley, sin otro particular. Se le pide atentamente. María Esther Martínez, abogada, directora subrogante de la asesoría jurídica. Yo creo que al entregar este informe me deja claro de que la asesoría jurídica no está presente desde el año 2017 a la fecha donde aquí han habido diferentes concejales que han quedado en acta de los consejos donde han hecho las denuncias correspondientes. Aquí han hecho denuncias tanto de Medio Camino que la hizo la concejala Mireia en algunos consejos. Eduardo también ha hecho algunas intervenciones al respecto. Víctor Palomino, yo también, Carlos. Todos hemos hecho algunas intervenciones en diferentes consejos donde hemos dejado en evidencia de que ha existido aquí un progresismo político y que se están utilizando recursos, tanto los territoriales, recursos municipales, para entregar recursos municipales a diferentes sectores, inclusive a nombre particular de algunos. Entonces me gustaría que se investigara con más profundidad los actas de los consejos donde diferentes concejales han hecho pronunciamiento al respecto del tema que se está mencionando. Por favor, directora. Buenos días, señores concejales. Esta es una respuesta que da la... ¿El micrófono? Sí, lo prendí. ¿Está prendido? ¿Está prendido, no? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Esta es una respuesta que da la jueza de policía local en su calidad de subrogante. Ella estimó, en su calidad, que la carta enviada por la concejala Pamela Cortés no tenía los antecedentes suficientes para iniciar un sumario en relación a que hay otros concejales que han hecho denuncias. Yo por lo menos no he tenido antecedentes concretos de algo. Pero se los solicito, me los hagan llegar porque no hay problema en iniciar las investigaciones y así fuera. ¿Me podría señalar el acta en que está eso por escrito o cuándo se dijo? Porque yo no tenía antecedentes concretos. He escuchado reclamos, pero antecedentes concretos de pasó esto específicamente no he tenido. En algún minuto hubo otro territorial y tuvimos algunos temas puntuales que no le correspondían. Solamente yo hice alguna vez esa agotación con respecto, no porque tuviera mayormente problemas, sino que habían cosas que no me parecían. Pero lo dije en palabras, nunca en un tema escrito como acusación formal. La verdad que yo solamente manifesté que había que ordenar al territorial de qué forma él se inmiscuía en un territorio o donde uno tiene un rol fiscalizador más allá que el territorial. Eso fue, yo no he mandado oficio, nada de eso. Hoy día, de hecho, él no trabaja allá, no está, ningún problema con el territorial que hay. Don Johnny Gómez creo que hace un tremendo trabajo. Así que no, en eso fue puntual que fue para que las cosas se solucionaran y nada. Bien, muchas gracias, continuemos con... Oficio 197, de Secretaría Comunal de Planificación a Secretaría Municipal del Consejo. Esta es una respuesta a la aconsejada señora Mireia Gallardo Ramírez, el oficio número 8. Dideco, oficio Dideco 447. Esta es una respuesta de Dideco a el concejal don Víctor Palomino. Sobre quién, veamos el título. Tengo la grado de saludar en mi calidad de concejal. Les pongo, solicito lo siguiente. Debido a las antiguas calificaciones de las elecciones de las organizaciones territoriales y funcionales, sufren modificación de la ley 18.593. a través de la ley 21.146, en que se consultó a usted, señor alcalde, cuándo será la fecha del llamado a inscripciones para conformar el Consejo de la Sociedad Civil. Oficio 194. Esta es una respuesta a la aconsejada señora, señorita Mireia Gallardo Ramírez. Es el oficio, sesión ordinaria número 5, el oficio número 6. Oficio Dideco 450. Esto es una respuesta al concejal don Roberto Pino Seguiel. Sobre mejoramiento Villa La Araucaria 2019. Oficio TAN 443. Esto es una respuesta a la señora concejal Edith Burgo. Es el oficio número 5. Oficio Medio Ambiente número 99. Esto es una respuesta al concejal Roberto Pino. Esto es con respecto a su oficio número 31 del concejal. Ordinario número 582, de Secretaría Ministerial de Educación, Región del Bio Bio. Esto es una respuesta al concejal don Carlos Sepúlveda Zanzana. Oficio de Seguridad Pública y Operaciones. Número número 200. Esta es una respuesta a la señora concejala doña Pamela Cortés Cisterna. Este es del oficio número 52. Ya dice, en respuesta al oficio citado en antecedente en relación a la solicitud de la señora concejala Pamela Cortés Cisterna sobre extracción de agua desde el canal IFARLE. Se informa lo siguiente. En visita realizada. ¿Está bien? Ya. Exactamente. Oficio número 199, también de la Dirección de Seguridad Pública y Operaciones. Esta es una respuesta al concejal señor Roberto Pino. Esto es lo mismo del mismo tema. Sobre, alcalde, sobre este tema, su concejal. Sí, todos juntos ahí. Se puede. Ya. Ya. Primero, buenos días, alcalde, directores, concejales, vecinos. Bueno, sobre el tema, yo en el 2017 hice un reclamo sobre la extracción de agua por los camiones al Jibre, que en ese momento estuvieron los camiones del aeropuerto Carreo Sur, que ese reclamo lo hice formal acá en el consejo. Y solicité en ese momento una instalación de letrero de no entrar camiones, y pusieron de no estacionar camiones, ya que lo primero, ahí hay una que no se cumplió, y lo otro de un letrero de no botar basura o escombro. Se instaló, y yo lo solicité nuevamente, alcalde, y a la fecha no se ha instalado el letrero de no botar basura en ese lugar, ya. Y eso también lo ingreso por oficio, alcalde, y quiero que se instale ese letrero por este tema de los camiones. Y lo otro, que nosotros estamos teniendo problemas del agua, porque ese es el humedal del Trompeta O'Higgi, y quiero que se tomen las observaciones que nosotros estamos haciendo acá, por un tema de fiscalización. Gracias, Carlos. Ordinario 421. Esta es una respuesta de informa hechos, acciones y medidas en el marco de la denuncia ante eventual daño patrimonio paleontológico por parte del proyecto Condominio Doña Rosario, Comuna Talcahuano, Región del Bío Bío. Esta es una respuesta del Ministerio de Cultura y las Artes y el Patrimonio. Nosotros, alcalde, yo partimos primero por el tema del morrillo de Perales, que yo lo he pedido como un geocitio, y ese lugar, monumento nacional, están viendo, necesito, si se declara como monumento nacional. Es una parte, pero todos nosotros, Tazcahuano, es una formación quiriquina que tenemos, donde está interveniendo la empresa, efectivamente, hay fósiles. A mí me llamaron de monumentos nacionales, que yo les dije, si ellos no me respondían, iba a ir a la Contraloría. Por eso ahora respondieron, porque estaban entregando la información acá, directo a la municipalidad, donde yo estoy haciendo la solicitud. Pero en ese lugar, alcalde, yo solicito, necesito que se fiscalice, porque nosotros vamos a tener problemas de la agua servida del sector. Va a aumentar, son 80 departamentos, y donde la empresa sanitaria, que es una empresa irresponsable, que lo digo acá, dio la factibilidad. Y en ese lugar ya tenemos problemas de las cantilillas en la fecha de invierno, que se inundan las calles, en la calle Yanquihue. Y por eso yo solicito, alcalde, poner ojo, yo solicité la información. Sé que el año 2016, con la antigua administración, se autorizó la obra, pero hay observaciones que yo estoy averiguando, que creo que los patrimonios que tenemos, especialmente la formación quiriquina, que se desconoce en Tarcahuano que hay fósiles, que acá, aparte, he solicitado que tengamos museos sobre fósiles en Tarcahuano. Solicito, alcalde, que seamos más cuidadosos con ese proyecto. Por ese proyecto, no estoy en contra de que se construya, pero nosotros tenemos el problema del cerro San Miguel, el problema de erosión, que también solicité la información, y el problema de la inundación, el autoflug, el aumento de vehículos es la que hay, y también vamos a tener problemas. Y creo que, puntualmente, monumentos nacionales ellos me están respondiendo por el tema de los fósiles, pero hay más aristas que los van a traer problemas al sector. Gracias, consejero. Consejero, alcalde. Alcalde, buenos días, buenos días a todos los presentes de la sala y a las personas que nos ven vía streaming. Sobre el punto en particular, creo que se hace prudente, y aprovechando hasta el director de planificación, preguntar en qué quedó, sabiendo que hubo una pausa, de acuerdo a solicitudes de los propios vecinos, solicitudes de los concejales, quedó congelada la modificación del plano regulador de Tarcahuano. Porque si nos vamos al fondo del punto en discusión, y de acuerdo a otras materias que vamos a ver en este propio consejo, lo que corresponde, y a propósito de lo que señala el concejal Pino, todos sabemos que tenemos un plano regulador vigente. Y cada loteo, cada sector tiene, o se rige por un certificado de informaciones previas, que rige o que de alguna manera autoriza qué se puede hacer y qué no. Y hoy día, lamentablemente, independiente de la situación patrimonial, existe un plano regulador vigente, y que complica, en este caso, la dirección de horas municipales, quienes son los que otorgan los permisos de edificación, los prohíbe, lo amarra de mano, de negar autorizaciones a cada propietario de distintos loteos, por situaciones que a uno le gustaría o no. Nosotros no podemos dar autorizaciones de acuerdo al gusto, o a lo que uno quiere, independiente del fondo, que uno puede decir, estar de acuerdo. Pero tenemos un plano regulador vigente, y vuelvo a la pregunta original, preguntarle al director de planificación si es que qué íbamos a hacer con esa modificación, que insisto, nosotros, en acuerdo a todos los que estamos en esta sala, la congelamos de tal manera que hubiese mayor participación, de que la ciudadanía y las organizaciones sociales tuvieran mayor conocimiento de lo que significa esta modificación, y de acuerdo a las etapas que están planificadas, porque lo íbamos a hacer en DAPA. Entonces, le pregunto al director, o a usted, alcalde, cómo vamos a seguir abordando esta modificación del plano regulador de Talcahuano. Director de planificación. Por favor, micrófono. Gracias. Sí, tengo un problema. La modificación del plan regulador, como se comentó, fue un acuerdo que nos tiene congelado. Lo que se va a hacer es que se están recibiendo todas las consultas o nuevas situaciones que se puedan abordar en esta modificación número uno, a la vez que se van a comenzar a planificar reuniones en los diferentes sectores para ir informando de mejor manera y que nadie después señale que no está informado de cómo viene la modificación número uno. Por lo tanto, no hay una fecha concreta de cuándo se comience el proceso en lo formal nuevamente. Pero en eso estamos. Estamos recibiendo todas las inquietudes como esta que se pueda señalar para irlas abordando. Viene recién de vuelta, estuvo con una licencia por un problema particular. Anitta Sola, por lo tanto, ahora vamos a comenzar y empezar a programar estas reuniones, como lo señalo, y absolutamente abiertos para ir recibiendo todas las inquietudes que puedan ser abordadas o no en esta modificación número uno del plan regulador. Concejal, breve para cerrar y continuar con la tabla. Es breve. Yo la consulta que hice fue directa sobre el tema de los patrimonios, porque son patrimonios naturales, es una formación criquina, por eso fui a monumentos nacionales, porque se da autorización la dirección de obra, efectivamente, del departamento, pero nosotros también en Tarcahuano tenemos lugares que son de patrimonio y que eso no se considera en los proyectos. Y por eso se logró parar el proyecto en primera instancia de estos departamentos, fue por ese motivo, pero nosotros, ascalde, tenemos que poner ojo y todo lo solicito a los directores de ciertos departamentos que nosotros, Tarcahuano, tenemos fósiles y que nos le estamos dando la importancia que corresponde. Se lo está llevando Santiago, o Concepción se está llevando la documentación, aquí tengo todos los antecedentes. del 3 de febrero, tengo la última información del monumento nacional, ascalde, y yo creo que nosotros en Tarcahuano, si estamos trabajando el proyecto del plan regulado comunal, tenemos que también poner énfasis en los lugares que son patrimoniales de nuestra comuna, que nos le estamos dando el valor como comuna, y yo creo que como concejales somos responsables de lo que está pasando en nuestra comuna. Ok, gracias, concejal. Continuemos, director, para concluir con el punto 2 de la tabla. Oficio de Dirección de Construcciones 111, de Director de Construcciones, Secretaría Municipal del Consejo. Esto es una respuesta al concejal Roberto Pino, de su oficio número 32. Oficio número 157, de Secretaría Comunal de Planificación, a Secretaría Municipal del Consejo. Esta es una respuesta al concejal, señor Víctor Palomino, de su sobre. Con fecha 20 de enero, el presente año, el Comité de Adelanto, Tierno Unido del Sector Higueras. ¿Esa? Ya. Oficio Dirección de Tránsito número 71. Esto es una respuesta a la concejala señora Pamela Cortés, de parte de Dirección de Tránsito, sobre la calle Carlos Díbor. Oficio número 278, de Administración y Finanza. Esto es una respuesta a la concejala señora Paola Heríces, de su oficio número 2. Oficio Medio Ambiente número 96. Esto es una respuesta al concejal, señor Carlos Sepúlveda, de campaña de control de Zancudo. Oficio de Dirección de Construcciones 108, de Dirección de Construcciones, Secretaría Municipal. Esta es una respuesta al concejal, señor Víctor Palomino, su oficio número 8. Oficio número 30, de... Ah, este es un oficio enviado del concejal Carlos Sepúlveda al señor Henry Campos. Junto con saludar, mediante este documento, vengo a informar del cometido del concejal Carlos Sepúlveda Zanzana, en curso, elaboración y fiscalización de proyectos deportivos municipales de superficie sintética, certificación y estándar de calidad, elaboración y aprobación del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, rol del Consejo Municipal. Realizado en la ciudad de Santiago entre los días 21 y 25 de enero del presente año, realizado por la Andén Austral Capacitaciones. Aquí viene el informe del cometido, los informes de gasto y adjunta certificado de asistencia. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, Carlos Sepúlveda Zanzana, concejal de la Municipalidad de Talcahuano. Oficio DAO 93, director de Haceo Nato a Secretaría Municipal del Consejo. Esta es una respuesta a la concejala señora Pamela Cortés, sobre el canal Ifalde. ¿Lo veo? ¿No? Ya. Perdón, ese oficio debe ser referente a la misma consulta que respondió Seguridad Ciudadana, porque fue derivado tanto medio ambiente a la DAO y también a Seguridad Ciudadana para aspectos de inspección. Oficio DAO 92, director de Haceo Nato. Esto es una respuesta al concejal don Roberto Pino, de su oficio número 51. También sobre el asunto, esta de la prospección que están haciendo ahí en ese terreno una empresa. Oficio DAO 94. Esta es una respuesta al concejal don Roberto Pino, en relación a sobre la labor que realizan los trabajadores respecto al retiro de escombros, basura y mantención de áreas verdes. Oficio DAO 96, director de Haceo Nato. Esto es una respuesta al concejal don Víctor Palomino. Esto se refiere a sobre la demolición del ex supermercado Copergua. Oficio número 148. Esto es una respuesta al concejal señor Roberto Pino Seguiel, de su oficio número 27. Este es el siguiente. A ver, dice. En la atención al oficio número 38, de fecha 4 de febrero del 2020, Secretaría Municipal, Haceplan, donde se informa la solicitud del concejal señor Roberto Pino Seguiel, en lo referido a petición de vecino y usuario del consultorio Locan Portus, de reparación de vereda y solera. Oficio Seguiel Plan 145. Esto es, de Secretaría, una respuesta de Seguiel Plan al concejal don Roberto Pino. Su oficio número 28 también. Oficio de IDECO 382. Este es una respuesta del director de Desarrollo Comunitario, subrogante, a la concejala señora Edith Burgo. Me permito, voy a juntar a usted, oficio número 7 del 28, elaborado por los jefes, subrogantes del Departamento de Cultura, don Enrique Monsalves Pardo, donde da respuesta a los requerimientos solicitados. Esto se refiere a diseñar la ordenanza municipal de cultura. Oficio número 63, de director de tránsito a Secretaría Municipal. Esta es una respuesta de la concejala señora Paola Heríces, es de su oficio número 3. Para felicitar a la funcionaria señora Cristina Vera, una de las felicitaciones. Oficio número 134 de Secretaría Municipal del Consejo, de respuesta de Seguiel Plan a la señora concejala señora Pamela Cortés, sobre invención aprobada al presupuesto 2020. Los proyectos se denominan otros estudios y obras de desarrollo, y cuentan con un código INI, cuyos fondos se van asignando posteriormente a proyectos específicos con el correspondiente acuerdo del Consejo Municipal. Hace mención de que los proyectos para el año 2020 ya están con código y están ingresados dentro del presupuesto, porque el informe de Contraloría, que yo lo hice mención dentro de mi informe que presenté, de que Contraloría hace mención que cuando se ingresan los presupuestos tienen que venir con el nombre, tienen que venir con el subtítulo, el ítem, tienen que venir con el código designado a cada uno de los proyectos de inversión para el año 2020. Y a nosotros se nos presentó una cartera superior al monto designado en el presupuesto. Entonces me gustaría saber cuál es el detalle y el número del código, que eso es lo que le consulté a CEPLAG, para los proyectos que están designados para el año 2020. Y eso hay dictámenes de Contraloría que también hice mención en el informe que presenté. Eso no se da de vez en cuando o que pase de repente. Eso hay un estado de proyecto al inicio de la ejecución del presupuesto. ¿Lo va a enviar? Sí, lo va a enviar a... ¿Pero está el director que se puede responder? ¿Sí? Se lo voy a enviar, consejera. Se lo va a enviar. Entonces, acá es la respuesta que se me ingresó, que se está detallando ahora, no es la que se solicita y lo que está examinado por Contraloría. ¿Eso es lo que quiere decir el director de CEPLAG, que nos entregó la información correspondiente? Lo revisaré entonces, no tengo lo antecedente en mi mano, no le puedo responder. Aquí van, acompañan adicionalmente los planes de inversión con los códigos. Hay una cartera gigante de 45 mil millones de pesos, con lo correspondiente. Y los costos. Y los costos, está... Acompaña de todas maneras o antecedentes. No voy a revisar. Y para el próximo consejo, para que lo detalle. Esta es la cuesta, señor alcalde. Muchas gracias, secretario. Bien, vamos al siguiente punto de la tabla, que es informe de comisiones. Gracias, secretario. Tengo solo un informe de comisión, un informe de comisión de Hacienda, así que le doy la palabra al concejal Carlos Sepulveda. Tiene la palabra el concejal. Buenos días, de nuevo a todos los presentes. Bueno, mencionar, señor alcalde, antes de leer mi informe de comisión de Hacienda, respecto a la cuenta del señor alcalde, agradecer a la Secretaría Municipal, porque tenemos en nuestras carpetas compartidas la respuesta a nuestros oficios de peticiones y solicitudes. Yo lo he publicado en mis redes sociales, creo que está bastante ordenado, fue un PMG del 2019. Y eso, agradecer porque está ordenado, uno puede ver la respuesta de los colegas, y sacar información, entonces está bastante transparente. Entonces, más allá de esperar la respuesta del oficio mencionado del Secretario Municipal, el detalle está en el computador, bastante ordenado. Y hoy, 4 de marzo de 2020, a las 8.37, tuvimos comisión de Hacienda, exposición DAEM, parte 3, medidas correctivas verificables solicitadas por la dirección de control. Concejal y asistente, la señora Edith Burgos Fierro, el señor Eduardo Saavedra Augusto, la señora Pamela Cortés Cisterna, el señor Víctor Palomino Sandoval. Se excusa por oficio la señora Paola Herices. Los funcionarios municipales, la señora Dina Cabrera, Administración Municipal, Dirección de Educación Municipal, la señora Marta Barrientos, de Finanzas. Las conclusiones, Dirección de Control informó que inició sumario por la no respuesta a oficios solicitados a esta dirección DAEM. DAEM nos expuso el oficio ordinario sin número del 2020. Esperé el número, pero no llegó el número del oficio, entonces prefería adjuntarlo a modo de poder tener este ordinario en acta respecto a las medidas correctivas. Se acordó citar a la nueva comisión para el 24 de marzo para verificar el oficio ordinario expuesto. Más que nada, lo que se nos expuso, señor Alcalde, fue la calendarización de las medidas correctivas que nosotros debiéramos verificar el día 24 de marzo. Consejales, todos solicitan reunión con el alcalde para tomar decisiones concretas respecto a situación del DAEM. Consejales solicitan realizar concurso del director DAEM. Y se adjunta aquí la calendarización de lo que debiéramos verificar el día 24 de marzo. Los que estuvimos presentes en la comisión. Gracias, colega, por la... Ok, muchas gracias, concejal. Concejal Eduardo Saedra. Sí, sobre el punto breve y una corrección, dirección de control no inició sumario, solicita iniciar una investigación sumaria de acuerdo a las responsabilidades por las respuestas tardías en la solicitud de las medidas correctivas de los informes de contraloría. Así es. Gracias, concejal. ¿Hay otro informe, comisión? ¿No hay más informe, comisión? No hay. ¿Me está pidiendo eso? Sí, por favor. Al comentario que había hecho el consejal Carlos Cipúlveda respecto al oficio en el número 87 de fecha 3 de marzo, efectivamente, donde se solicita la instrucción de sumario, producto, digamos, de un informe de seguimiento del año 2017, que describen hechos, digamos, de 2013, octubre, 2016, enero de 2017, producto de respuesta, de no respuesta del Departamento de Educación Municipal. Al respecto de esta situación, la señora Dina me lo había comentado en algún momento, digamos, que no se estaban dando la respuesta, pensando que, paralelamente a ello, también se había instruido un sumario administrativo producto de las situaciones, digamos, que se encontraron en revisión producto de la... que se pidió al alcalde en su momento. Tanto los decretos de pago, que no tenían firma correspondiente, por lo tanto, yo creo que ahí ese tema se va a juntar con el sumario administrativo que el alcalde ya pidió en su momento. Sí, sí, perdón, directora, el micrófono... Sí, hay algunas observaciones específicas en ese informe de seguimiento número 24, que es adicional al ordenamiento que debe tener el DAEM. Sí, efectivamente, son situaciones más específicas que entendemos, digamos, que el... bueno, va a ser producto de la investigación lo que arroje, pero precisamente el alcalde ya había enviado en su momento al señor Oliver Contreras, donde determinó que también faltaban los antecedentes y estaba en busca de ello. Entonces, pero va a ser parte de la investigación... Lo importante es que Contraloría, nosotros como dirección de control, va a llegar un momento en que nos va a pedir el resultado de ese seguimiento. Por eso es que nosotros solicitamos la investigación sumaria, específica, independiente, que se tope con otras materias. Muchas gracias. Bien, vamos al siguiente punto de la tabla, modificaciones presupuestarias no hay, subvenciones tampoco, vamos al punto 6 de la tabla, informe final del programa de mejoramiento de gestión municipal año 2019. Aquí está el oficio número 40 que es el antecedente de la ley 19.803 del 27 de abril del 2002 que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal artículo 8 del reglamento municipal del sistema incentivo, materia remita de informe final del programa de mejoramiento de gestión municipal año 2019 para resolución del consejo. Esto es lo que evalúa o envía la directora de control al señor alcalde de Alcahuano, en ese caso era el alcalde subrogante, que se denmarco la ley 19.803 del 27 de abril del 2002 modificada por la ley 20.723 del 2014 y 20.198 no pasó nada y 20.198 del 2007 y 20.008 del 2005 que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal y lo señalaba el artículo 8 del reglamento municipal que regula la aplicación del sistema incentivo aprobado por decreto alcaldicio número 20.405 del 11 de agosto del 2017 señala que corresponderá al consejo municipal evaluar y sancionar el grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional y de las metas de desempeño colectivo por el trabajo según informe emitido para tal efecto por el encargado de la unidad de control del municipio cumplo con informar usted para resolución final del consejo municipal lo siguiente primero informe final del PMGM año 2019 aprobado por decreto alcaldicio número 11 perdón del 3 de enero del 2019 y modificado por decreto alcaldicio número 1932 del 29 del 7 del 2019 con sus respectivos objetivos institucionales y metas colectivas por el trabajo y el informe de evaluación del grado de cumplimiento del objetivo institucional y metas colectivas PMGM año 2019 esa junta si que contiene el informe final decreto alcaldicio número 11 2019 y número 1932 del 2019 y anexo con la documentación de las distintas unidades de respaldo del cumplimiento del objetivo institucional y metas colectivas para cada uno de los señores concejales es todo lo que me permite informar a usted para el conocimiento de la resolución final del consejo municipal dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley número 19.803 sobre incentivos al personal municipal saludos atentamente a usted Dina Cabrera Olivares directora de control fresco la palabra vamos a partir con la concejal la palabra cortez concejal pino concejal Carlos Sepúlveda y habían pedido por acá concejal Edipurgo si bien alcalde todas las metas se cumplieron con el mejoramiento de la gestión municipal pero yo tengo algunas observaciones que me gustaría que algunos directores me pudieran informar en realización en comunicaciones se habla de que hubo una campaña que se efectuó en la oficina de comunicaciones la que estaba encargada con antecedentes que le entregó la DAF el aumento la variación entre los pagos solamente fue del 2,37% en relación a los derechos de aseo hubo una disminución y una disminución en morosos en aseo de patentes me gustaría saber cuáles son las medidas al respecto porque si bien se hizo una campaña que fue en el mes de mayo cómo se va a seguir abarcando abordando en relación a la poca variación que tuvo este PMG que eso es en comunicaciones en CEPLAC bueno ahí yo tengo mis apreciaciones al respecto que la cantidad de proyectos que presenta CEPLAC son proyectos que vienen desde el año 2018 y que todavía no han sido ejecutados ahí hay un análisis profundo que hay que realizar en relación a la función que está haciendo el director y dentro con todos los funcionarios del departamento el juzgado de policía local si bien hubo una carta GAN y que también se lo hizo mención que era una ruta de navegación que no teníamos no se podía solicitar de que se cumpliera a cabalidad lo que habían presentado ellos nosotros en un montón de ocasiones con la concejal Edith Burgo lo mencionamos en el consejo de seguridad al alcalde al director de seguridad de que las capacitaciones que tuvieran en coordinación con la dirección de seguridad con los inspectores en relación a la ley de patentes a la ordenanza de alcoholes esto se realizó en el mes de diciembre si bien se cumplió la meta no hubo no fue prolijo en el desarrollo de la carta GAN que se presentó para el PMG año 2019 alcalde tengo que destacar a la dirección de control dentro del informe que nos entregó a la dirección de tránsito control igual porque hace un trabajo extraordinario la dirección de tránsito efectivamente tuvo un aumento considerable en los ingresos a las arcas municipales en relación a los permisos de circulación y otros que fue un crecimiento de un 19% que no es menor y hay que hacerlo mención que las campañas que se realizan en los permisos de circulación en el mes de marzo para recaudar los fondos ha dado frutos y los puntos que también han incorporado en esta nueva administración en relación a la recaudación de fondos en el permiso de circulación en la dirección de construcciones ellos dentro de su PMG que solicitaron de que hubieran capacitaciones las demás unidades para poder enfocar y derivar a los usuarios que acuden en diferentes materias a esa dirección me gustaría saber cuáles son las medidas porque si bien se hicieron las capacitaciones correspondientes aún así uno va a las direcciones y están completamente llenas entonces si quizá se pudiera enfocar de que abajo cuando está vigilancia o el sector de observaciones abajo informaciones que fuera mucho más informativa para los usuarios para que si no haya un desgaste de los funcionarios en decir vaya al quinto piso vaya al cuarto piso y eso hace mención digamos en la dirección de construcciones que efectivamente se cumplió la meta pero tenemos falencias al respecto y la Secretaría Municipal efectivamente tuvo el objetivo fue que se administraran las solicitudes que nosotros como concejales hacemos durante el consejo o a través de la oficina de parte efectivamente hubo mejoras pero en el oficio número 10.095 del 12 del 12 del año 2019 se le informa al administrador municipal de que no han dado respuesta otras direcciones dentro de los plazos establecidos entonces yo también si bien es el PMG que se cumplieron las metas y que hay un orden y que se le agradece a la Secretaría porque dentro de las carpetas compartidas como lo dijo el concejal Sepúlveda para nosotros es mucho mejor y tenemos un orden administrativo aún así siguen direcciones que no entregan la información y cuáles son las medidas al respecto que se van a considerar y eso y darles las gracias a todos los funcionarios no darles las gracias al final son funciones que tenemos que cumplir todos los funcionarios del servicio público pero si se cumplieron las metas al 100% eso señor alcalde gracias consejala consejera alpino yo revisé el CD ya y doy las gracias porque ahí estaba toda la información pero empecé a desmenuzar algunos conceptos que se utilizaron ya primero yo quiero felicitar destacar al departamento de tránsito porque aquí salen los puntos de referencia donde la quinta compañía bomberos la novena el mall salen varios detalles donde se hizo bien la gestión pero aquí hay ciertas palabras que no me gustan lo que sale aquí alcalde porque por lo menos aquí no se da mi nombre pero en sí es mi nombre ya se habla de hostigamiento de parte de los concejales ya y por qué hostigamiento yo estoy siempre hago oficio yo creo que ese respaldo que tenemos nosotros los concejales para hacer las consultas que es un tema legal un tema fiscalizado y aquí se me acusa que yo hago hostigamiento y después que todo lo que los papeleos que uno pide se produce un desgaste y por las consultas son porque yo siempre pregunto por Carril Norte qué es lo que pasa en Carril Norte el problema abandonado Carril Norte tienen basura están inundados quedan aislados y algunas personas no les gusta porque uno los hostiga yo no estoy hostigando nadie hay un problema en Carril Norte donde los vecinos se les deja abandonado y yo creo que hay un tema de derechos y eso corresponde como concejal yo fiscalizo y lo otro del hostigamiento y aquí está justo está el presidente de la junta de vecinos don Rogelio que hicimos una consulta que fuimos a terreno de un camino que está entre la población de los lobos y los comigües es un camino alternativo hay un tema de seguridad yo lo único que estoy haciendo una petición de los vecinos es un tema de seguridad pero algunas personas dicen que yo estoy haciendo hostigamiento y que no corresponde que ese es un canal de agua lluvia esa es una vertiente la que está ahí que la empresa sanitaria la está contaminando y a algunas personas no les gusta que hagamos la pega presidente para que usted sepa ya no voy a dar el nombre del director pero el director sabe quién es ya y creo que los concejales y yo agradezco públicamente al señor Fernando González que le responde a este caballero le dice el señor Fernando González aclara que los concejales ejercen su rol de fiscalizadores al alcalde y no a los funcionarios esa es la pega nuestra nosotros le pedimos información a usted y usted deriva pero no le estamos haciendo persecución a nadie yo al alcalde quiero que quede claro ya nosotros se nos acusa a veces de la situación del DAN de la dirección de salud de lo que ha pasado pero a principios del 2016 yo solicité una auditoría ya y creo que nosotros cada uno de nosotros tenemos una función que si a alguna persona no le gusta voy a seguir haciendo lo mismo quiere decir que está bien la pega que estamos haciendo ya esa es una parte escaldesa quería dejar eso que quedara claro sobre los departamentos yo hice un seguimiento al departamento de Oceano Nato tengo mis aprehensiones porque aquí se hizo se marca del sector 1 sector 1 desde el límite de la comuna de Guadalpena hasta el puente Perales por el tema de la plantación de árboles que yo lo solicité en el 2016 igual en el 2017 me alegro que se haga el trabajo porque no había un catástrofe de los árboles pero me llama la atención que en ciertos sectores de Tarcahuano hay más árboles y yo creo que Tarcahuano por la importancia que tiene donde la población libertad yo no sé cuántos hay árboles pero por la contaminación que tenemos o población gaete deberían haber más árboles pero en ciertas poblaciones tenemos márboles eso me llama la atención y que está bien que se haga pero creo que es el rol que corresponde y la última observación que yo quiero tomar de la señora Germana donde ella dice que los funcionarios ojalá las personas que atienden en las oficinas públicas deberían tener un uniforme y yo eso alcalde quiero tomar lo que dice la señora Germana yo creo que el municipio de Tarcahuano los funcionarios que atienden al público deberían tener un uniforme y creo que es necesario que lo tengamos porque el municipio de Tarcahuano cuando estuvo en los campos me acuerdo en ese tiempo era dirigente todos los funcionarios tenían un uniforme y iban a corte inglés y me decían a mí pero tenían los uniformes pero yo quiero tomar alcalde de esto yo creo que es importante la observación que hace la señora Germana gracias alcalde y gracias a ustedes por lo que cumplió muchas gracias consejero administrador gracias señor alcalde me quería referir a dos antecedentes que mencionó la consejera Pamela Cortés respecto al PMG 2019 del cumplimiento de la campaña comunicacional para este año lo que se estima es hacer una campaña municipal que no solamente enfoque a los derechos de aseo sino que una campaña que enfoque a todos los derechos municipales concientizando así a la comunidad la obligación que se tiene para con ese derecho respondiendo digamos qué es lo que se va a hacer este año respecto al año anterior respecto a otro antecedente que logré anotar acá respecto a la planilla de registro que tiene la secretaría municipal de las respuestas hacia los concejales recuerdo que fue el mismo alcalde quien solicitó quien solicitó el año pasado la incorporación de ese PMG para llevar el control respecto a la respuesta que se le daban a los concejales yo personalmente envié el año pasado un correo a todos los directores de tal manera que se diera respuesta que se monitoreara la fecha de respuesta dando así cumplimiento a lo que establece la ley orgánica constitucional de municipalidad esa planilla idealmente bueno con secretaría municipal hay que irla monitoreando de tal manera cierto de ir verificando que se vaya dando cumplimiento eso ok muchas gracias consejera Carlos Sepulveda bueno mencionar que estuvimos con la colega de Itburgo verificando en terreno el tema de los PMG en tránsito el juzgado de policía local también tenemos que ir mejorando las metas más que nada en el tenor de poder aumentar ingresos que mi sugerencia señor alcalde es la DAF donde se tiene que fiscalizar más respecto a las empresas que están pagando o no están pagando patentes respecto a su actividad comercial solo ese mensaje a la dirección de administración y finanzas para poder aumentar los ingresos DAF y que estuvimos con la colega de Itburgo verificando en terreno el tema bien muchas gracias consejera de Itburgo muy buenos días a todos y todas si bien alcalde usted leyó el oficio número 40 yo quería que la directora de control especificara de qué se trata para que los vecinos sepan de qué se trata el PMG qué pasa si nosotros no aprobamos las metas que se dieron los funcionarios y en qué se relaciona el PMG directamente antes de dar mi opinión por favor directora micrófono tiene la palabra señores concejales bueno el PMGM consiste en una asignación remuneratoria remuneratoria para los funcionarios municipales de planta y contrata esto viene desde el año 2002 con la ley 19.803 todos los años existe un comité técnico con representantes del alcalde y representantes de la asociación de funcionarios que lideran digamos el PMG se formulan los objetivos institucionales y las metas por cada dirección y son sometidas a aprobación del consejo municipal una vez aprobada se dicta después el decreto alcaldicio correspondiente y se pone en ejecución que deben cumplirse tanto los objetivos como las metas dentro del año que corresponde ya la dirección de control de acuerdo al reglamento que rige esta materia debe informar avances respecto del cumplimiento de los PMG que durante el año 2019 se hicieron con corte en el mes de mayo al 30 de mayo y el segundo con corte al 31 de octubre que se le envió a cada uno de los señores concejales posteriormente se envía el informe final con fecha de corte al 31 de diciembre de cada año en este año del 2019 y tiene que ser sometido a aprobación del consejo municipal si no se aprueba los funcionarios municipales no se les cancela esta asignación que se cancela en cuatro cuotas eso es en resumen muchas gracias señora Dina como lo manifestó el colega Sepúlveda nosotros fuimos a algunos departamentos fuimos a algunos departamentos oficinas también hicimos un análisis que algunos departamentos se fijan buenas metas y otros bien débil por decirlo de alguna manera y en ese sentido yo por eso que quería que este año a lo mejor fuera distinto lo hubiésemos socializado con la comisión pero bueno ya no fue porque ya aprobamos también el PMG de este año sin embargo además quería completar eso que decían hay por meses deben cumplir ciertas acciones y vimos también que al final del año fueron cumpliendo las direcciones o los departamentos alguna de ellas creo que que si el PMG se pagan cuatro cotas y los funcionarios reciben esta remuneración extra también debía debiera ser un trabajo constante perdón pero se cancela el año anterior nosotros ahora el año 2020 vamos a cancelar el PMG 2019 lo que se cumplió el 2019 claro entonces ahí vimos también que estaban cumpliendo algunas metas pero al final de año bueno yo le agradezco señora Dina porque ustedes son bien rigurosos como oficina control en el sentido que se cumpla lo que se quedó y lo que aprobamos por consejo eso también lo conversamos con los funcionarios con los funcionarios cuando fuimos allá a ver el PMG y también no es menor señalar que aquí muchos funcionarios honorarios trabajan y son partícipes de un PMG del cual no reciben esta asignación ya que por ley solamente se da a planta y contrata por lo tanto hay un tema que nosotros estamos evaluando con el administrador de ver la mesa de trabajo las acciones a seguir y la necesidad que tienen también nuestros funcionarios honorarios que forman parte de este municipio así que eso alcalde ok muchas gracias consejala consejala Eduardo Sadebra breve yo creo que los oficios presentados por la administración para aprobación en unos minutos sobre el informe final es bastante claro tanto el objetivo específico como el objetivo o las metas colectivas de más está decir que en el ámbito colectivo todas las direcciones cumplieron un 100% los objetivos planteados el año 2019 creo que la tarea y de acuerdo y con la sutileza y cuidado de acuerdo a la atribución y competencia que tenemos como consejo y lo planteamos cuando fue presentado el PMG 2020 es tratar de verlo con tiempo recordemos que esto el PMG 2020 no estoy hablando del que vamos a ver ahora que estamos viendo fue ingresado prácticamente en el tope del tiempo que tenía y no pudimos hacer una revisión exhaustiva entendiendo y acá vuelvo a decir al ámbito de las competencias nosotros no somos parte del comité que fija estas metas pero si como una política de sociabilización de buenas costumbres o de trabajo con el consejo municipal y respeto al consejo lo que esperamos y lo dejamos planteado es que ya para el PMG 2021 esto lo veamos con tiempo y tratar de hacer alguna sugerencia a la medida de lo posible siempre y cuando reitero y en lo principal no escapar de nuestras competencias pero si tratar de hacer de la gestión municipal hacer gestión para que finalmente los usuarios se vean beneficiados pero quería plantear eso ojalá que el PMG 2021 lo tratemos de ver con un poco más de tiempo como insisto una política de buenas costumbres y de considerar los aportes que sean pertinentes por parte del consejo para los programas de mejoramiento de gestión municipal ok muchas gracias concejales la palabra en votación en votación señores concejales informe final del programa de mejoramiento de gestión municipal año 2019 votaron todos han votado los señores concejales aprobado por unanimidad muchas gracias señores concejales vamos al siguiente punto de la tabla solicitud de resiliación de la sesión gratuita del lote denominado sesión 1 celebrado entre inmobiliaria Fuerte O'Higgins Limitada y la ilustre municipalidad de Talcahuano a través de escritura pública de fecha 22 de octubre del 2013 oficio número 109 ordinario perdón oficio número 109 antecedente del oficio 6.649 del 1 de agosto del 2019 doña Catalina Conau Vial en representación de inmobiliaria Fuerte O'Higgins oficio 3.447 del 26 del 12 del 2019 de la dirección de obras municipales y oficio 14 del 8 de enero del 2020 de la Secretaría Comunal de Planificación la directora de asesoría jurídica el señor alcalde dice que en atención al mérito de los documentos a que se refieren los antecedentes que inciden en la solicitud de la inmobiliaria Fuerte O'Higgins de resiliar el acto que indica vengo y me informa lo siguiente uno con fecha primero de agosto del 2019 doña Catalina Conau Vial en representación de la inmobiliaria Fuerte O'Higgins Limitada efectúa presentación ante esta entidad edilicia por la que solicita se resilia la sesión gratuita del lote denominado sesión 1 que había realizado su mandante a la ilustre Municipalidad de Talcahuano a través de escritura pública de fecha 22 de octubre del 2013 y la que fue inscrita en el conservador de bienes raíces de Talcahuano a nombre de la Municipalidad de Talcahuano fotocas 64 número 66 del registro de propiedades del año 2014 2 expone que el lote denominado sesión 1 se genera a partir de una subdivisión de un macrolote que fuera aprobado por permiso de subdivisión número de U26 y en 2010 cuya copia acompaña indica que el referido permiso señalaba dos notas las cuales transcribe y que en síntesis señalan que la primera de ellas previo a cualquier transferencia se debieran realizar las obras de urbanización y la segunda el hecho de que será obligatorio efectuar la escritura de sesión gratuita para uso público de vialidad de las fajas que indica dentro de lo que se encuentra el inmueble objeto de la solicitud de resiliación tercero indica que como el inmueble se encuentra inscrito a nombre de la ilustre Municipalidad de Talcahuano se ha visto imposibilitado dar cumplimiento a la obligación de urbanizar exigida por la ley general de urbanismo y construcción y consecuentemente de desarrollar proyectos en distintos lotes generados por las subdivisiones subdivisionantes referidas por lo que solicita la resiliación de la sesión gratuita de fecha 22 de octubre del 2013 cuarto requerido los informes a la dirección de obras municipales informa a través de oficio número 3447 el 26 de diciembre del 2019 que no es factible emitir el pronunciamiento oficial a su turno la Secretaría Comunal de Planificación informa a través del oficio 14 del 8 de enero del 2020 que no posee antecedentes de aportar en factibilidad de resiliado cuarto que al respecto se debe indicar que la ley general de urbanismo y construcción en su artículo 70 dispone que toda urbanización de terrenos se cederá gratuitamente y obligatoriamente los bienes que ahí indica y las señaladas en la ordenanza general de urbanismo y construcción a su turno la ordenanza general de urbanismo y construcción dispone en su artículo 2.2.4 que el propietario de un predio que pretenda lotear estará obligado a ejecutar a sus costas las obras de urbanización que la propia disposición indica tales como calles y pasajes y que una vez recepcionada definitivamente dicha obra sean cedidas a la municipalidad respectiva que esta disposición debe ser armonizada con el artículo 135 de la ley general de urbanismo y construcciones la que prescribe que por el solo hecho de recepcionarse la obra de urbanización y edificación serán incorporados al dominio municipal los terrenos cedidos conforme al artículo 70 de la misma ley y que solo para mantener la historia de la propia raíz dichos terrenos se inscribirán en el conservador de bienes raíces respectivos a nombre de la municipalidad quinto que de las normas antes referidas se desprende que el procedimiento previsto por nuestro legislador es que el loteador una vez aprobado el loteo tiene la obligación legal de urbanizar los bienes que la ley señala dentro de los cuales se encuentra el mencionado lote sesión 1 y que posteriormente una vez recepcionado se procederá a la sesión del bien que en el caso en comento no se siguió este proceso sino que se efectúa la sesión antes de la urbanización por lo que el peticionario se ve impedido de cumplir con su obligación legal de urbanizar siendo en consecuencia su solicitud suficientemente fundada sexto que aclarado lo anterior se debe tener presente que lo solicitado por doña Catalina con obvial se trata de una convención entre partes en orden a dejar sin efecto una convención poniendo fin a las obligaciones que de ella surgieron en el caso particular se pretende dejar sin efecto la sesión de derechos del 22 de octubre del 2013 no obstante lo anterior estamos en presencia de una convención que producirá una enajenación toda vez que como se indicó el inmueble ya habría sido ingresado al patrimonio municipal al ser inscrito en el conservador de bienes raíces de Talcahuano séptimo que el procedimiento de enajenación de inmuebles municipales se encuentra establecido en la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades que dispone en su artículo 34 que los inmuebles municipales solo podrán ser enajenados en casos de necesidad o utilidad manifiesta aplicando para este efecto el remate o licitación pública requiriendo acuerdo al consejo por así disponer el artículo 65 letra F del mismo acuerdo legal la Contraloría ha señalado que las entidades de dirige se encuentran facultadas para transferir el dominio de un bien raíz a cualquier título en la eventualidad que se configura una situación de necesidad o utilidad manifiesta la que deberá ser debidamente acreditada y consignada en el acto respectivo a fin de resguardar el patrimonio municipal debiendo materializarse a través de una licitación pública con el acuerdo del órgano colegiado dictamen 2236 del 2016 octavo que no obstante parecer que nuestro legislador ha restringido el modo de realizar una enajenación de un inmueble municipal ha sido el propio órgano Contralor el que ha señalado que en caso de que el municipio no pueda cumplir con el objeto para el cual fue traspasado un inmueble terminado las partes de común acuerdo deben residenar el convenio a que se refiere de manera de que el inmueble vuelva a la propiedad del tradente aplica el dictamen 60.539 del 2014 60.539 del 2014 octavo así las cosas se advierte que en casos determinados puede dejarse sin efecto un acto o contrato cuando el fin para el cual fue realizada la convención no pueda ser cumplido pido silencio por favor sin perjuicio de que deba configurarse una situación de necesidad o utilidad manifiesta declaración que no corresponde a esta unidad jurídica jurídica perdón requiriendo acuerdo del consejo municipal para así asegurar el resguardo del patrimonio fiscal en consecuencia esta unidad concluye que es factible acceder a la petición de resiliación de la sesión gratuita de los lotes denominados sesión 1 celebrado entre la inmobiliaria Fuerte O'Higgins y la ilustre municipalidad de Talcahuano a través de escritura pública el 22 de octubre del 2013 debiendo contar con acuerdo del consejo municipal de acuerdo al artículo 65 letra F de la ley 18.695 de la configuración de la utilidad o necesidad manifiesta cuya declaración corresponde a la dirección de obras municipales o secretaría comunal de planificación según corresponda ese es el oficio ordinario 109 que ha enviado la directora de asesoría jurídica los antecedentes están en el oficio voy a permitirme primero dar la palabra a la directora jurídica y después le concedo la palabra al concejal Pino y a la concejal Pamela Cortés alguien más quiere pedir la palabra ok directora de asesoría buenos días nuevamente voy a tratar de explicar esto en términos mucho más resumidos y mucho más simples este es un loteo en que se cedió un lote a la municipalidad a objeto de que este pasara a ser bien nacional de su público de tránsito como las sesiones a la municipalidad no transforma un inmueble en bien nacional de su público sino solamente en un inmueble municipal no se cumple el requisito establecido en la ley de urbanismo y construcciones por lo tanto el Servio rechazó esta urbanización y por esto la empresa más que nada necesita dejar sin efecto esta donación que se realizó en 2013 ¿para hacer el trabajo de ellos? sí porque es necesario cederlo a uso público pero al ser municipal no es bien nacional de su público consejero primero yo quiero solicitar una comisión ya quiero tener claros los límites de este proyecto de inmobiliaria Fuerte O'Higgins primero porque son 103 hectáreas ya son 103 hectáreas y quiero saber los límites yo entiendo que está cerca de la caleta de soldados por eso quiero tener una tener la claridad yo no estoy en contra de los proyectos pero quiero tener la certeza antes de votar porque para mí me parece importante la observación que hace la dirección de obra que ella dice en el punto 4 a través dice que no es fastible emitir un pronunciamiento ellos no quieren tener un pronunciamiento porque es un tema legal ella es claro y el director recibió incluyó a lo mismo aquí está claro y por eso en lo personal no puedo tomar el nombre del resto pero en lo personal quiero solicitar una comisión y que esté en los límites de estos terrenos que son 103 hectáreas que son hartas ya y quiero ver en qué está legalmente usted dice que se puede que nosotros tenemos la facultad como concejales pero si yo quiero tener el resguardo en la seguridad de los vecinos del entorno ya donde estaría lo que pasa doncejal es que el problema de origen es que esta sesión nunca debió realizarse al municipio no es un terreno que nos deberían haber donado por eso nosotros tenemos la obligación legal de devolverlo está acompañada de la escritura de donación no sé si lo veo pero si no es claro aquí están no se entiende no lo entiendo por eso me gustaría que se vienen a responder para tenerlo claro porque yo creo que en el momento lo puede entregar estos antecedentes está presente el arquitecto de la inmobiliaria no sé si desean darle la palabra como para que pueda perdón perdón hay que pedir la palabra al consejo municipal alcalde yo tengo unas apreciaciones no sé si esto va iba en beneficio en su entonces con el comité del fuerte ojiga en donde se iba a hacer una cierta cantidad de casa aquí en el sector de la península de tumbes si bien aquí hubo voluntad del año 2013 pero no con asesoramiento jurídico porque si bien lo que habla la asesora jurídica es que no se puede traspasar este bien como bien de uso público también tengo mis apreciaciones al respecto de que el informe que se nos entrega en el punto número 9 hace mención de que tiene que estar con el requerimiento del acuerdo del consejo municipal para así asegurar el resguardo del patrimonio fiscal aquí hay que tener claridad que este es un terreno que se le entregó a la municipalidad el asesoramiento que tenían que haber tenido la inmobiliaria en su entonces era entregar este bien para que se hiciera las gestiones pertinentes con Servio para poder postular a las viviendas sociales pero esto ya entró a las arcas del patrimonio municipal entonces también ahí yo tengo mis preciosiones que va a ir en desmedro de lo que nosotros hoy día tenemos porque ahí el asesoramiento jurídico de ese entonces tenían que haber sido claros y precisos y haber tenido los pros y los contras digamos en relación a la cesión de este terreno no sé por qué se habría hecho este acto si no se podía realizar y al final lo que más me molesta de todo este tema administrativo que aquí se jugó con más de 100 casas no de mil casas porque eran muchísimas que estaban en el comité se jugó con la ilusión de una vivienda habitacional y que desde el año 2013 al año 2020 no tenemos resultados y lo único que se está pidiendo ahora que entreguemos el terreno y que quizás cuál va a ser el procedimiento que va a utilizar la inmobiliaria por eso quería hacer la intervención antes para que nosotros también tengamos antecedentes al respecto de lo que piensa la inmobiliaria en relación si entregamos o seguimos este terreno y también alcalde estoy de acuerdo con el concejal Pino que tengamos una comisión para que se evalúe bien porque si hablan de que nosotros tenemos que resguardar el patrimonio municipal aquí no es llegar y votar y entregar un terreno con las magnitudes de los metros cuadrados que tiene eso alcalde gracias consejal la palabra señoras concejales consejala Paula Eriza buenos días a todos señor alcalde yo también me sumo a la moción de los colegas y yo también solicito que esto pase a comisión bien si tienen la bien concejales le concedemos la palabra para que pueda explicar y después pasamos a comisión ¿hay acuerdo? ¿hay acuerdo? bien por favor su nombre y cargo y a quien representa para efecto de registro de audio directa buenos días soy Pablo Piña arquitecto consultor fui contratado por el dueño del terreno el propietario inmobiliario de Fuerto Higgins para ver todo el tema de por qué desde el año 2013 hasta la fecha sus equipos técnicos y varios no han podido subsanar este problema no se han podido desarrollar ningún tipo de proyecto en este terreno este terreno era un gran paño como ustedes lo pueden ver que estaba cruzado por dos vías del plan regulador una que va en dirección hacia la playa o al risco porque hay un acantilado ahí no hay playa y otra que va paralelo al mar es una X igual que una cruz esas dos vías al momento de hacer la subdivisión se querían generar primero se generó un lote que fue el que se le vendió a Mirador del Pacífico y para poder hacer ese lote tenían que desafectarse estas dos vías en el acto administrativo de la aprobación de esta subdivisión para crear un solo lote o sea tomamos este paño lo dividimos en dos además se crearon estas sesiones perdón estas vías de plan regulador que se descontaron de la superficie haciéndolo simple si el paño tenía 100 hectáreas las vías constituían 5 se dividió en los dos lotes resultantes suman 95 hectáreas y las otras 5 hectáreas corresponden a vías del plan regulador esto se llama legalmente afectación a utilidad pública el requerimiento de la dirección municipal en el acto administrativo de la aprobación fue ceder estas vías al municipio el objetivo seguramente era que esto se urbanizara y terminara siendo un bien nacional de su público que permite que después que sea un bien nacional de su público se puedan montar proyectos en torno a estas vías esa es la línea completa los asesores legales de la inmobiliaria de la época yo no trabajaba con ellos yo los conozco hace 6 meses solamente este es un problema que me tocó subsanar porque soy arquitecto urbanista y me meto harto en temas legales soy experto en el área entonces ellos me contratan para ver y yo me doy cuenta que esto es un error entonces junto con la abogada Catalina Conow redactamos ese oficio con todos los antecedentes que al parecer no lo saben pero los voy resumiendo y se hizo esta escrituración y sesión y hay otro acto administrativo mal hecho que otro error que cometió el conservador que es inscribir una propiedad sin rol porque una vía no se puede enrolar porque su fin último es ser un bien nacional de uso público y una propiedad sin rol tampoco se puede inscribir al margen de un título entonces hay una secuencia de actos administrativos mal hechos obviamente no hay en ningún caso mala intención simplemente se buscó cumplir con la ley y se cometieron errores y eso es lo que hoy día pedimos primero declaramos toda la secuencia de hechos declaramos dónde están los actos administrativos mal hechos hicimos un informe hicimos un requerimiento al alcalde hace siete meses porque fue en junio cuando nosotros hicimos el requerimiento y desde la fecha hasta ahora mi participación ha sido venir a la dirección de obra aclarar el tema conversar con sexplan conversar con asesoría jurídica ir explicando lo mismo que estoy haciendo ahora pero con los antecedentes en manos con los planos con los actos aprobatorios con las escrituras con la inscripción con todo ¿qué dice la ley? la ley dice que es obligación del propietario urbanizar y ceder estas vías pero cuando se ceden no a través de una escritura se ceden cuando están ejecutadas las obras y se recepcionan ese acto administrativo de recepción municipal se transforma automáticamente en una sesión a bien nacional de uso público y si esto en vez de una subdivisión afecta que es lo que es hubiese sido un loteo además hubiesen cedido lotes para equipamiento que eso sí se enrola ni se le transfieren al municipio que es lo que citaba el asesor jurídico o la asesoría jurídica hay dos figuras nuestra figura es una subdivisión por lo tanto no hay sesiones de lotes para equipamiento solamente calles entonces lo que se le cedió al municipio hoy en día es casi cinco hectáreas de solo vías del plan regulador por eso es que la dirección de obras dice que no se puede como que ellos no se van a pronunciar porque en realidad aparte de ser una vía de plan regulador no es un terreno enrolado no es un lote no es nada y el plan dice lo mismo nosotros no podemos desarrollar un proyecto en una vía por lo tanto no podemos aportar ningún antecedente para esta causa eso es lo que quería explicar respecto al proyecto que usted cita también tengo conocimiento de que todo esto inició con ese interés de poder crear estas viviendas y donde se habían trampado cuando se presentaron los proyectos de urbanización a Servio Servio lo primero que dice pide los títulos de dominio dice oye aquí todas las vías son propiedad municipal por lo tanto no es un bien nacional de uso público por lo tanto no es urbanizable y ahí nosotros dijimos pero como si la ley nos obliga como propietarios a urbanizar y ahí es donde empezó el problema y por eso hicimos esta presentación y la solicitud de por favor recibimos este acto administrativo que está mal hecho responsabilidad de la inmobiliaria por haber accedido a la solicitud responsabilidad de la dirección de obra por haber hecho la solicitud responsabilidad del municipio por haber aceptado esta escrituración porque fue una escritura firmada responsabilidad del conservador de mis raíces por haber inscrito al final estamos todos en igualdad de condiciones porque todos cometimos un error en algún momento todos con la intencionalidad de poder llevar a cabo un proyecto habitacional pero que hoy en día ese acto administrativo nos amarra de mano no nos permite cumplir con nuestra obligación de urbanizar no nos permite elaborar un proyecto para presentarlo en la dirección de obra y lo más terrible el día de hoy para que sea considerado en vuestro conocimiento es que si este terreno es municipal y además tiene afectación a utilidad pública por el plan regulador vigente desde el año 2012 la responsabilidad de urbanizar ya no es del propietario porque el terreno fue cedido pasó a ser del municipio hasta la fecha la dirección de obra nos impedía hacer cualquier cosa porque no nos daba un certificado de informes previos lo que nos impedía siquiera presentar un proyecto sin embargo la corte suprema dictaminó de que eso no era un impedimento para darnos el CIP y nos terminaron dando los certificados de informes previos hoy en día nosotros podríamos legalmente hablando presentar proyectos y solo la presentación del proyecto involucra una obligatoriedad del municipio de invertir cerca de 5 mil millones de pesos para pavimentarnos todas las vías porque ustedes son los propietarios no nosotros y por eso es que nosotros no queremos eso porque sabemos que no le corresponde no es correcto y para qué si tenemos la posibilidad hoy en día de resiliar un acto administrativo que cometimos un error que hicimos en conjunto ustedes van a tener que sacrificar fondos municipales en beneficio de algún privado si no es necesario si la ley nos obliga a nosotros eso es como el no sé si es que logro explicar el contexto si les queda alguna duda y hoy en día los proyectos que se están pensando esto llega nosotros somos vecinos de morritos de sentinela solamente nos separa un lote de una persona que no conozco que son como 100 metros 150 metros nosotros estamos entre morritos de sentinela proyecto que yo hice también con recepción municipal correctamente el año 2014 con hora constructora y financiado por Servio y esto llega hasta el límite del mar es desde sentinela hasta el mar respondiendo lo suyo y el tipo de proyectos que hoy en día se pretende hacer más que sociales porque es demasiado paño para generar un gueto urbano de puras viviendas sociales lo que queremos hacer es un proyecto de integración varios proyectos de integración por etapa estos proyectos de integración ustedes saben que están compuestos por un 80-20 o un 60-40 ¿qué significa esto? 60% de viviendas que se comercializan inmobiliariamente y un 40 o un 20% de viviendas que vienen financiadas por Servio lo que significa que hay un mix social dentro del territorio y como son tantas hectáreas se destinaron lotes para supermercados otros para colegios hay un master plan muy interesante que vale la pena presentar está a la disposición de su conocimiento pero lo único que pedimos hoy en día es que se reciba este acto para nosotros cumplir con nuestra obligación y poder avanzar con los proyectos porque hoy día Talcahuano no tiene ningún proyecto de integración social asignado y nosotros queremos ser los primeros pero por los plazos ya se nos están yendo las oportunidades ¿me entienden? por lo menos para el año 2020 muchas gracias muchas gracias la palabra del concejal Saedra concejal Pino concejal Adiburgo y y ya está gracias primero me sumo plenamente a la a la moción de ver esto en comisión y por qué porque hay que aclarar y despejar todas las dudas desde el punto de vista jurídico técnico y escuchar a todas las partes nosotros hemos escuchado una parte importante que en este caso es el propietario del terreno no nos olvidemos que estas subdivisiones y como bien se planteó acá permitieron hace algunos años construir el loteo mirador del pacífico que era parte del mismo macrolote por lo tanto en algún minuto cuando se hizo esto si permitió hacer ese proyecto de reconstrucción con sus problemas que tuvo que ya no son parte de discusión de esta de esta comisión efectivamente yo yo por qué me sumo a la comisión porque y me gustaría escuchar la dirección de obra de los planteamientos del por qué en su minuto se solicitó de esa manera y por qué no todos tenemos que saber que para poder construir un proyecto inmobiliario debe enfrentar un bien nacional de uso público de que el caso contrario no se podría ejecutar insisto lo mismo que se hizo en algún minuto con el mirador del pacífico sobre el detrimento municipal sí y no porque efectivamente fue cedido con el objetivo de que pasara a ser bien nacional de uso público por lo tanto para poder permitir desarrollar el proyecto inmobiliario en este caso para el proyecto para el comité de Puerto Higgins que era el que se estaba planteando en ese minuto no me voy a extender más pero hay que entender que hubo intenciones en su minuto hubo aceptaciones en su minuto por parte del municipio por parte de la inmobiliaria que deben tener sus motivos hubo omisiones quizás hubo errores y hay que corregirlo pero yo creo que hay que tratar este tema con suficiente cuidado respeto y sobre todo conociendo la opinión de todas las partes si hay que enmendar el error o un error que pudiese haber existido habrá que hacerlo pero creo prudente y reitero y resumo hacer la comisión escuchar a la dirección de obras municipales escuchar a la secretaría de planificación jurídica ya emite un pronunciamiento que para mi punto de vista es bastante claro y no me voy a extender pero creo que la comisión es lo más sano para tomar una decisión con plena conciencia y conociendo del por qué se solicitaron ciertas inscripciones o ciertas sesiones de una u otra manera del por qué quizás no porque ojo no siempre hay que ejecutar las obras de urbanización para hacer un loteo muchas veces se pueden garantizar por parte del inmobiliario que también es una figura entonces todos esos detallitos hay que conocerlos de todas las partes para que tomemos una decisión con plena tranquilidad pensando en el detrimento municipal que en este caso a mi mover no 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 se configura como bien lo dice la la jurídica porque se pide esta sesión al municipio con el objetivo de desarrollar los proyectos que en ese caso en ese momento eran de vivienda social por lo tanto exacto ahora hay otra ahora hay otra figura pero eso es lo que hay que de alguna manera pasarlo y ver en detalle en las comisiones en la comisión perdón gracias gracias concejal concejal Pino y después concejal de Edisburgo mire lo bueno usted nos va a acompañar a la comisión porque la idea es que esté usted en la comisión que es lo primero la comisión que cite que va a ser desarrollo urbano usted tiene que desarrollar hay que tener las dos posiciones ya y lo otro ustedes a quien le le compraron el terreno está los títulos de Santiago está los títulos ese dato acá le sería interesante tenerlo porque es fuerte ojillo me imagino en la armada ya nosotros deberíamos solicitarle también a la armada de terreno como lo vende que lo entregue acá al municipio de Tarcahuano ya no no pero alguien es fuerte ojillo se supone que había un fuerte ojillo ahí yo conozco el lugar y cerca hay unos riscos eso es peligroso por eso me interesa el proyecto y cuántas son las viviendas que ustedes tienen calculadas para por las 103 hectáreas según lo que tengo acá eso sería caldo pero son consultas que después la comisión la vamos a hacer ok muchas gracias concejal concejal Edith Burgos bueno yo coincido que hay que resiliar los actos administrativos que se hicieron mal y ahí va a tener la oportunidad usted de explicar jurídico explicar todo en la comisión es tan sencillo como hacer la comisión para estar todo más claro como lo señalan mis colegas en la comisión de desarrollo urbano que preside la colega Paola Lices ok muchas gracias concejala si concejal breve yo no quiero dejar pasar el punto que plantea el concejal Pino porque puede ser el fondo de discusión hoy día el inmobiliario se vio beneficiado y tuvo no sé si la suerte es la palabra pero o la fortuna de haber hecho un negocio y aquí no hay que ponerse colorado y no hay que ocultarlo estos terrenos eran de la armada y la armada a través del bienestar hizo una operación inmobiliaria que benefició insisto ahora un inmobiliario que puede ser él puede ser otro puede ser cualquiera pero esto es parte de la discusión de fondo que debemos dar y que en algún minuto le hemos planteado como consejo en Talcahuano que se sale a la discusión de esta materia propiamente tal sobre el dominio que tiene la armada de extensas áreas en Talcahuano y que en algún minuto insisto y lo digo responsablemente a través del bienestar utilizan una figura jurídica para vender de manera directa a un inmobiliario que compró a un valor X y que por ejemplo en el caso del fuerte Jiggin se pagaron no sé cuántas veces el valor por sobre lo que se vendió que es parte insisto de lo que hoy día lamentablemente se da en Chile y en otra en otra área pero insisto a propósito de su pregunta concejal Pino y que es pertinente y que es el fondo y que quiero separar de la discusión de este oficio son parte de las injusticias que se dan y que se han visto beneficiados unos pocos con terrenos que se entiende que son del fisco en este caso son de la Armada y que utilizó una figura jurídica y que fue bastante cuestionada en su minuto recuerdo al senador Navarro que hizo algunas presentaciones que lo denunció estas situaciones porque fueron materia de enriquecimiento de unos pocos con un terreno que pertenecía a todos y que en algún minuto uno pudiese haber entendido bueno si es fisco ¿por qué no lo cedemos internamente y desarrollamos proyectos y no le cargamos el valor del suelo a los proyectos sino más bien desarrollamos vivienda o edificios con buena calidad porque así se desarrollan los proyectos el valor del suelo se le carga al proyecto pero bueno eso lo quería plantear Gracias concejal concejal Panomino Buenos días a todos en primer lugar es sumarme a la noción de los de los colegas que se pasa a comisión porque tengo bastantes dudas sobre todo también sumarme a las palabras que dice Pino la Armada de repente es dueño de muchos lugares y cuando hace negocio cuando les conviene pero no genera ningún bienestar y beneficio a la comunidad que de repente necesitamos hemos discutido varias veces el tema de un tercer acceso a la salida de la gente de tumbe cuando en el verano colapsa pero ahí lo negamos pero para hacer negocio ya tenemos ya le hemos dado cuenta que no hay ningún problema para hacer estos tipos de negocios en su oportunidad no sé con qué lo harían pero me quiero sumar a eso y el día de mañana poner los duros compañeros o compañeros colegas de solicitar terreno de la Armada porque tuve la posibilidad de andar en Valdivia en alguna oportunidad y vi parque hermoso que se podrían hacer en los terrenos que hoy día están en la Armada y que no lo estamos disfrutando como lo ha hecho el colega Pino con el caso de los árboles ahí en el Keule Keule que vive muchos años y que no sabemos qué es lo que pasa eso no va muchas gracias concejal bueno concejales como hay moción para pasar a comisión en votación Manuel Sá vamos votación se pasa a comisión gracias concejales vamos al siguiente punto de la tabla propuesta privada ID 52 perdón 57 52 guión 31 guión CO19 remoración multicanchas La Hortencia León Mascayano Talcahuano el señor Claudio Durán Mococain RUT 5 millones 3 mil 57 guión 1 por un valor de 44 millones 387 mil pesos iba incluido en un plazo de ejecución de 90 días corridos comité de finanzas reunión de fecha 25 de febrero del 2020 asisten los funcionarios que están mencionados en el comité de materia oficio número 125 el 19 del 2 del 2020 del director de construcciones Providencia número 1698 del 19 del 2 del 2020 de la Secretaría Municipal que es la propuesta privada ID 57 52 31 CO19 reparación multicanchas La Hortencia y Leonor Mascayano Talcahuano acuerdo número 54 votación por unanimidad de los señores miembros del comité se acuerda y se propone al señor alcalde la adjudicación de la propuesta privada ID 57 52 31 CO19 reparación multicancha de la Hortencia y Leonor Mascayano Talcahuano el señor Claudio René Durán Mococain RUT 5 millones 3 mil 57 y 1 1 por un valor de 44 millones 387 mil pesos incluido en un plazo de ejecución de 90 días corridos Juan Guillermo Rivera Contera secretario municipal y ministro de fe la palabra señores concejales la palabra la palabra en votación en votación señores concejales propuesta privada ID 57 52 raya 31 raya CO19 reparación multicancha y la Hortencia y Leonor Mascayano Talcahuano al señor Claudio René Durán Mococain RUT 5 millones 3 mil 57 raya 1 por un valor de 44 millones 387 mil pesos IVA incluido en un plazo de ejecución de 90 días corridos han votado los señores concejales aprobado por unanimidad muchas gracias señores concejales vamos al punto siguiente incidente ofrezco la palabra concejal Pino concejal Carlos Sepúlveda como como quiere concejal Pino la palabra señor alcalde este un señor social alcalde primero como está el director del señor Ulloa sobre el proyecto de la población de Leonor Mascayano sobre el proyecto crack que los recursos están destinados pero yo conversé con el señor Alasco con el director de construcción se le hicieron observación a este proyecto pero actualmente los vecinos de la población de Leonor Mascayano la siguen pasando mal he estado con ellos aquí yo voy a ingresar al oficio y yo quiero una respuesta lo antes posible alcalde yo sé que usted tiene toda la disposición pero aquí lamentablemente a veces molesta pero y lo digo públicamente la empresa sanitaria es súper irresponsable porque siempre sigue no que una comunidad de desagüe y las calles que son públicas la calle México Guatemala Paraguay son calles públicas donde hay poste de leche de alumbrado público y la empresa sanitaria tiene que enviar el camión y limpiar las cámaras porque los vecinos la siguen pasando mal alcalde yo por eso quiero una respuesta cuando vamos a tener este proyecto ejecutado en la población de Leonor Mascayano aquí está el oficio el otro oficio alcalde es sobre primero el basural que tenemos en el parque futuro parque Santa Clara el día 20 del el oficio número 20 que lo ingresé en el mes de enero sobre un basural que tenemos con los vecinos de la junta de vecinos de Santa Clara con el comité de Vicencia donde tenemos un basural pero yo lo que solicité a bienes nacionales los antecedentes cuáles son los terrenos que están en el parque Santa Clara porque hay una hay ciertas hectáreas que corresponden al parque Santa Clara al futuro parque Santa Clara y el otro de bienes nacionales pero nosotros actualmente alcalde y en el en este antecedente que me entrega bienes nacionales que es el que el año dice que el 9 de febrero del 2015 otorga concesión de uso gratuito por 30 años por 30 años nosotros el 2015 se cede a la municipalidad de Talcahuano pero a la fecha alcalde aquí en el decreto sale en el punto 4 que el inmueble está destinado al proyecto de parque de mitigación de Santa Clara pero aparte en el punto 15 dice que la entidad concesionada tiene la obligación de mantener ese lugar alcalde y yo quiero tomarme de esta parte que la municipalidad de Talcahuano nos ha hecho responsables es un basural que tenemos y creo que aquí está todos los antecedentes y bienes nacionales puede quitar el terreno y con los vecinos de Santa Clara de Vicencia puntualmente que son los más afectados donde llegan los guarenes todo tipo de guarenes van en todas partes pero aquí los tienen de vecinos frente a la casa y creo alcalde que aquí la municipalidad le corresponde no le podemos sacar el bulto que no que el departamento sea ornato no le corresponde que no hay funcionarios creo que eso nos sirve alcalde aquí el parque de Santa Clara es un beneficio para la comuna de Talcahuano y la región del medio y puntualmente la población de Santa Clara fallecieron vecinos aquí hay una deuda con los vecinos de la población de Santa Clara fallecieron nueve vecinos no es menor ahora el 27 de febrero cumplimos 10 años del tsunami pero que respaldo le hemos dado a los vecinos de Santa Clara y yo por eso alcalde el documento el documento lo adjunto de bienes nacionales que me lo entregaran y yo tomé algunos extractos pero tenemos la concesión por 30 años y yo le pido al director de medio ambiente don Guillermo Rivera a don Carlos Letelier que nos sumemos acá hay un grupo de vecinos que queremos trabajar empezar a plantar árboles nativos donde usted puso en el PM génesis de ciertos árboles nativos que plantaron en la población de Santa Clara trabajemos en conjunto recuperemos lugar con los vecinos porque no podemos seguir permitiendo alcalde que empresas o vecinos irresponsables sigan votando vacaciones en el sector y lo digo acá y aquí están los antecedentes están las fotos ahí está gracias muchas gracias consejal bien consejal consejala Pamela Cortés el primer alcalde alcalde de acuerdo al informe al último informe del trimestre del año 2019 entregado por la dirección de control voy a hacer unos puntos en referencia y que me gustaría que algunos directores que están presentes acá o si podían estar presentes y dar respuesta a algunas interrogantes que tengo en relación a este informe primero quiero destacar a la dirección de tránsito por las gestiones que ya lo hice a través del PMG que tuvieron un aumento considerable en los recursos que aumentaron con el fondo municipal y que fue alrededor de 1300 millones de pesos así también por recuperación de licencias médicas que fue el 302% que creo que es una gestión notoria en relación a los años anteriores en la recuperación de licencias médicas esto es todo lo primero que estoy hablando es de digamos de la información que se entrega de la municipalidad de Talcahuana pero tengo algunas dudas al respecto en la página número 16 donde se habla de gastos por 26 millones de pesos en vehículos me gustaría saber qué traslados se realizan qué tipo de vehículos o vehículos cuál es el fondo digamos de ese gasto que son 26 millones de pesos que lo hace la municipalidad de Talcahuano y no la dirección de educación que ese es otro tema que voy a ver más adelante en la página número 18 habla de la iniciativa de inversión y que ahí me gustaría alcalde que usted si bien hay una relación de amistad con el director de CEPLAC pero yo creo que es importante tomar carta en el asunto en relación a la cantidad del porcentaje de ejecución de proyectos tanto realizados del año 2018 y del año 2019 que es solamente el 66% es decir que solamente se han utilizado prácticamente casi 400 millones de pesos quedando 2.000 millones de pesos en cartera y sin dejar de mencionar que no hay proyectos de ciudad sino más bien proyectos pequeños que son alrededor de 30 millones 50 millones son proyectos de sedes que las sedes todavía ni siquiera han podido ser adjudicadas porque no había ni siquiera una moción de que nosotros podamos incorporar recursos a este fondo que nos entrega el gobierno regional a través del fondo nacional de desarrollo regional y que bueno y también hacer mención que existe un superávit de 357 millones de pesos alcalde que eso significa que también hubo una muy buena gestión a través de la municipalidad de todos los funcionarios que se hubiesen podido gastar esos 357 millones de pesos pero quedó y no estuvimos en un déficit como se ve y se refleja en este informe de lo que habla del servicio de educación y de salud en educación alcalde y por eso yo también hice mención en la comisión de hoy día de la mañana que creo que es necesario que nos sentemos a la mesa independiente de las diferencias que podamos tener y que se han visto reflejadas a través de diferentes medios es que hay que sentarse y analizar en profundidad qué es lo que va a pasar con la educación municipal y qué es lo que va a pasar con la dirección de salud en la educación municipal alcalde me gustaría tener claridad porque todavía porque esto salió a través de los medios que nos ha pagado la indemnización con el accidente que tuvieron aquí en la subida del pescador que son alrededor de 100 millones de pesos donde a nosotros se nos informa a través de los medios de comunicación de que va a haber un embargo de las subvenciones escolares entonces yo creo que ahí ya estamos no sé para dónde estamos y qué es lo que va a pasar porque no podemos perjudicar a la educación municipal por un no pago de esta causa judicial en la página 43 sobre el informe de educación municipal también habla de las iniciativas de inversión donde solamente ha habido un 15% de los avances con un monto que tenemos en las arcas de más de 2.500 millones de pesos yo creo que también hay que hacer un análisis profundo porque si bien se entregó se tuvo que entregar recursos que no fueron ejecutados del FIF del año 2017 tampoco se han ejecutado los proyectos de inversión del FIF año 2018 y año 2019 y para como tenemos los establecimientos educacionales es insólito y risorio y también creo que no hay un compromiso con la educación municipal porque solamente existe un 15% de los avances de los proyectos en relación a las cotizaciones previsionales alcalde yo ahí hay que tener muy buen ojo y nosotros también como concejales por eso hay que ver el informe que entrega la dirección de control que habla de las cotizaciones provisionales donde la directora de reemplazo de la educación municipal entrega un oficio donde no es clara ni precisa ella hace mención de que se pagaron las cotizaciones provisionales de los meses octubre, noviembre y diciembre pero no habla de que si es que pagó la totalidad o no de estas cotizaciones provisionales por lo tanto dirección de control hace mención de que investigaron a través de previret y a través de las consideraciones contables no existe igualdad en los montos por lo tanto yo creo que ahí hay que hacer un análisis profundo porque nosotros no podemos caer en no pagar las cotizaciones provisionales que es dentro de las obligaciones que están establecidas porque se nos retienen parte de los recursos de las remuneraciones de cada uno de los funcionarios y eso también pasa en la DASA exactamente lo mismo y en el DAEN para terminar de mencionar alcalde todos sabemos las condiciones que existen todos los procesos que están en Contraloría que los informes que no han sido no han sido respondidos a Contraloría a sabienda que control desde el año 2017 entrega informes constantemente de todo el déficit y las regularidades que existen el saldo inicial de caja tampoco podemos tener claridad porque las cuentas contables no carecen de confiabilidad por lo tanto cuando uno se hace una modificación presupuestaria cuando uno aprueba un presupuesto o una estimación presupuestaria no sabemos si efectivamente estamos aprobando o rechazando algo que sea confiable en la DAS es mucho más precario todavía porque hay un déficit de 1773 millones de pesos que carece también de información no se sabe bien las cuentas bancarias pero lo que más me llama alcalde la atención que nuevamente sigamos incurriendo en irregularidades que la ley es clara y precisa y hago mención en las cuentas por pagar en gasto de personal en lo que es en relación a contrata y a honorarios de suma alzada donde se nos dice constantemente de que no existen recursos para poder implementar para pagar estas deudas que existen para poder reparar los establecimientos de los CEFAN los SECOF existe un aumento considerable de un 46% en los honorarios del año 2000 en comparación del año 2018 al año 2019 y eso es decir que son 851 millones de pesos más me gustaría que ahí si estuviera alguien de la dirección de salud que pudiera responder en relación a este incremento que efectivamente irrumpe en una irregularidad porque no podemos aumentar un presupuesto que nosotros ya aprobamos al inicio del año 2019 y sin dejar de mencionar también el personal a contrata que existe un aumento en 1037 millones de pesos con una diferencia de un incremento de un 24% por lo tanto alcalde yo esto he sido y he sido criticada en este mismo consejo de lo riguroso que he tratado de ser dentro de mis funciones fiscalizadoras y nuevamente pongo hincapié este informe de la dirección de control que no se toma con seriedad por eso Contraloría hace mención dentro de todas las observaciones que la dirección de control da en conocimiento todos estos procesos que no están bien muchas veces no están bien realizados y también las irregularidades que no se acogen a lo que está establecido por ley entonces alcalde eso es en relación al resumen que pude hacer a través de este informe final con el saldo inicial de caja para el año 2020 que yo creo que ahí también deberíamos tener aparte de una comisión alcalde yo le pido y se lo he pedido en reiteradas ocasiones creo que han sido 10, 12, 15 veces que tengamos reuniones pero reuniones serias donde podamos dejar mostrar con transparencia qué es lo que se va a hacer y para que no nos sorprendamos después por otros medios eso en cuanto a eso no sé si tiene alguna información para poder avanzar concejal está en su tiempo y estamos por haber hablado 5 minutos ya y además estamos en tiempo de alargue así que solicito alargue concejales y solamente voy a hacer mención alcalde con un documento que entregó Contraloría sobre la desestimación de la solicitud de invalidación reposición y recursos jerárquicos con la funcionaria la señora María que está aquí presente que me gustaría saber cuál es la precisión de ustedes en relación a la funcionaria que Contraloría desestima todo lo que ustedes solicitaron en la reconsideración y sin dejar de mencionar que hay que cancelarle todas las remuneraciones del año desde cuando ella fue despedida injustamente y cuándo va a ser el reintegro porque Contraloría es clara y precisa y hace mención de que tiene que estar reintegrada ella hoy día se presentó a trabajar y le informan de que el documento no ha llegado en papel por lo tanto se hace se dice de que tienen que esperar lo que diga Contraloría es eso al cambio ¿Directora jurídico? por favor me voy a aconsejarla cuando el documento llegue de forma oficial se analizará el proceder jurídico si se interpondrán recursos o no pero como no ha llegado de forma oficial no nos voy a hacer un análisis pertinente en relación a eso si yo quiero preguntarle a la dirección de control si yo entrego el documento por este consejo que son todos procesos digamos legales y se lo entrego a jurídico es un procedimiento que donde se puede dar por conocida esta resolución permiso perdón pero quien debe notificar de forma oficial es Contraloría su dictamen porque los plazos pero se da se ha reconocido los plazos oficiales se empiezan a correr desde Contraloría informa así es se lo hago muchas gracias bien muchas gracias eh consejero Eduardo Saadera gracias alcalde sobre el punto dos preguntas nadie del municipio se ha notificado de vía directa de la Contraloría nadie no tenemos ninguna notificación de ninguna de ningún tipo hasta ahora de ningún tipo ok eso es lo primero segundo eh y puedo estar equivocado por favor me corrigen o me rectifica directora yo entiendo que Contraloría desestimó la la reposición de esto entendiendo que porque fueron presentadas eh fuera de plazo la eh los argumentos del municipio no aclaro este punto desde ya por algún motivo Contraloría señala que no se ingresó la reposición nosotros pedimos aumento de plazo Contraloría señala que no se ingresó ese documento no sabemos por qué Contraloría se traspapeló porque nosotros tenemos el papel donde se señala el ingreso con timbre de Contraloría que lo ingresó un funcionario de la Secretaría Municipal a Contraloría y tenemos ese documento jurídico no sé por qué Contraloría estimó que no se había ingresado si fue un problema de que se traspapelaron ellos internamente y por eso existen recursos que nosotros todavía estimamos que no se nos ha dado el derecho a réplica suficiente bueno se tomó en consideración la ampliación de plazo que solicitamos ok por lo tanto deduzco de acuerdo a su respuesta directora es que la funcionaria en cuestión de acuerdo al informe que tenemos Contraloría no se va a reincorporar no no puede deducir eso a un concejal porque como yo no tengo de manera oficial este documento aún ni siquiera lo podía estudiar de forma como corresponde en el fondo ok ok yo no me voy a referir más al tema para ser objetivo acá se aduce de acuerdo a algo que planteó Contraloría hay una réplica de parte de la dirección jurídica señalando que se ingresó en los tiempos que corresponde porque caso contrario mi pregunta apuntaba de no haberse hecho esta reposición en los tiempos que correspondía me imagino que también se debió o se debería si es que fuese el caso decretar una investigación sumaria por no hacer la labor la parte jurídica no sé qué abogado tiene esta esta situación pero de no haber hecho su pega en los tiempos que corresponde me imagino que correspondía también una investigación sumaria si claro pero tenemos el documento de recepción en Contraloría timbrado por Contraloría exacto yo ahí no puedo poner en duda porque esto está en acta usted está señalando hay un timbre no puedo decir algo contrario pero lo importante es que todo esto que se señala está en acta acá eso es lo primero segundo y de manera breve alcalde preguntarle a propósito de los informes de resoluciones de Contraloría por la situación de la dirección de salud yo entiendo que hubo solicitudes de los funcionarios que fueron desvinculados de acuerdo a la sugerencia que hace Contraloría usted la recoge y desvincula hubo alguna apelación no es la palabra apelación reposición solicitudes de reposición gracias a mi ministro por parte de la mayoría de ellas o no sé si es que todo la primera pregunta apunta si es que esas reposiciones fueron aceptadas o no o caso contrario se mantuvo la decisión de desvincular a todos los funcionarios involucrados se mantuvo la decisión de desvincular a todos los funcionarios una vez que iniciaron o ingresaron su reposición en los plazos legales que tenían para ellos perfecto y la segunda pregunta alcalde en el caso del administrador municipal que fue sancionado también por la Contraloría con el 20% de su remuneración desde el punto de vista de la administración desde el punto de vista político que es lo que va a hacer usted a propósito de esa sugerencia de la Contraloría que se debe aplicar me imagino o no sé si también se podrá hacer una solicitud de reposición lo desconozco lo pregunto en dos áreas en primero si es que existe la solicitud de reposición y segundo desde el punto de vista de la administración y político qué situación qué decisión ha tomado usted con esta administración que es grave que es compleja todos tenemos un cariño por don Alexia un respeto yo muchas veces lo he felicitado por ser una persona que ha hecho y que ha dado un trato al consejo municipal pero acá la Contraloría estamos hablando de temas netamente objetivos yo le decía en la comisión de la mañana muchas veces nosotros hemos cometido omisiones como consejo y particularmente tomado una decisión de hacer las cosas de otra manera hemos confiado plenamente cuando hemos tenido inquietudes en la administración municipal en la dirección del DAEM en la dirección de la DAS pero sin embargo y a raíz de los hechos y los resultados nos hemos dado cuenta que hemos confiado demasiado y que hoy día más bien la actitud o la labor que debemos ejercer de acuerdo a nuestro rol como fiscalizador es más bien acudir a la Contraloría porque lo digo y lo dije y lo voy a repetir en la comisión acá se nos ha omitido información se nos ha ocultado información y en otra se nos ha mentido por lo tanto le pregunto esto para redondear qué decisión ha tomado usted yo sé que en otras ocasiones en otros momentos inclusive con el ex administrador don Roberto Lucero por mucho menos el consejo estaba tomando una decisión y el administrador dio un paso al costado antes que el consejo solicitara su desvinculación hoy día políticamente sé que no están los ánimos ni los ambientes ni los votos para destituir al administrador pero esta amonestación de la Contraloría es grave y ahí le pregunto a usted como sostenedor como representante legal del municipio qué decisión ha tomado con esta amonestación que insisto es grave con respecto a eso solicité informe jurídico porque se tuvo que hacer dos notificaciones en virtud de ese sumario administrativo ya abocado por Contraloría que aplica sanciones de orden pecuniaria tanto al administrador municipal como también al ex director de la DAS de la administración del ex alcalde Gastón Saavedra quien fue don Claudio Morales y también fue director del CESFAM de Los Cerros y que también tuvo la condición de girador y a ellos se les ha notificado o fue en proceso de notificación y ellos tenían que hacer los descargos y en virtud de eso uno sanciona en base a los méritos de cada una de sus respuestas y eso esperaré hasta que ellos hagan los descargos correspondientes y en virtud de eso se sanciona así como esperamos los descargos de los funcionarios que fueron presentados en su momento y que fueron también solicitados informes jurídicos al respecto para poder resolver y poder sancionar de acuerdo a lo que nos pedía la Contraloría General de la República Ok, muchas gracias y el último punto y voy a intentar de ser breve y rápido nos está llegando una carta a cada uno de los concejales y a usted principalmente dirigida a usted alcalde que está firmada por el Colegio de Profesores por la FUDAEM y por la FEM y señala lo siguiente alcalde nos dirigimos a usted para junto con saludable expresar nuestro rechazo respecto al nombramiento en calidad reemplazante en la jefatura del DAEM de nuestra comuna la señora Lorena Moncada Osorio a contar del 1 de octubre de 2019 que nos parece que dicha nominación vulnera de manera clara lo estipulado de la ley en primer lugar debido a que consideramos que el municipio que usted encabeza vulnera lo establecido en el artículo 34F de la ley 20.501 que señala de manera textual abre comillas en caso que sea necesario reemplazar al jefe de departamento de administración de educación municipal ya sea por su ausencia o por encontrarse vacante el cargo dicho reemplazo no podrá prolongarse por más allá de seis meses desde que dejó de ejercer sus funciones al cabo de los cuales obligatoriamente deberá llamarse concurso cierre comillas esto reafirmado por los dictámenes 33051 del año 2014 20.319 del año 2018 y también por el artículo 6 de la ley 18.833 además el dictamen 68 799 del año 2011 establece también de manera textual abre comillas de este modo con la modificación introducida por la ley número 20.501 al inciso final del artículo 26 se habilitó para designar educadora contrata para los fines de reemplazar a los docentes directivos entre ellos el empleo de director en la eventual de ausencia del titular pero esta disposición no autoriza como lo entiende este municipio para que en tal caso asigne el ejercicio del cargo a otro funcionario junto con ello el dictamen 20.098 de 2018 señala que no existe ninguna restricción a un profesional del DAEM que cumpla con los requisitos legales correspondientes para que pueda desempeñar el cargo de reemplazo de titular directivo de dicho organismo no me voy a extender porque entiendo que estamos todos con quieren plantar va a llegar a todos por eso lo dije que va a llegar a todos y se está ingresando el alcalde yo la pude rescatar de los primeros y por eso lo menciono no con el ámino de protagonismo ni mucho menos y va a ser de acuerdo a los informados los colegios profesores se le va a pedir la firma a cada concejal el que diera bien y el que no no lo hará pero el punto central es la subrogancia que termina en seis meses no hemos hecho el cargo no hemos hecho el director no hemos hecho el concurso se entiende que este cargo lo puede ejercer perfectamente alguien que sea del DAEM y además si recordamos lo que discutimos en el PADEM 2020 uno de los motivos principales que argumentamos la mayoría de los concejales habiendo un déficit presupuestario importante es que no se siguiera contratando personal como se ha hecho y no siguiéramos generándole un mayor gasto a la dirección de educación municipal eso es no me voy a extender más yo espero que esto lo desarrollemos con señal a otras situaciones además de los profesionales de la educación que están a contrata que son de la SEP muchos de ellos el contrato ahora se le puso desde el 11 de marzo del 2020 al término al 31 de diciembre de este año lo que implica una arbitraria interrupción de su continuidad laboral contradiciendo lo pactado entre el municipio el DAIME el colegio de profesores con fecha 9 de noviembre del 2017 en el caso que los docentes tiene como consecuencia la imposibilidad de ser beneficiado por la ley 21.176 por lo tanto este es un tema que va a dar que hablar que tenemos que desarrollar que tenemos que seguir conversando porque hay incumplimiento de compromiso usted alcalde con el colegio de profesores hay denuncias de maltrato que hoy día están en la inspección del trabajo e insisto esperemos que todos lo tengamos veamos quién puede firmar y quién no pero lo quería mencionar alcalde porque lo va a tener en su conocimiento y en su despacho de manera formal muchas gracias concejal perdón quiero señalar algo nosotros solicitamos una reunión con el colegio de profesores y la asociación de profesores el día de ayer no concurrió al colegio de profesores queríamos conversar explicar la situación pero no hubo voluntad de parte del colegio de profesores de llegar a esa reunión no obstante que en conversaciones sostenidas por el jefe de gabinete con la presidenta del colegio de profesores ella había manifestado que estaba fuera de la zona pero que iban a ir los representantes del colegio y no llegaron pero si así llegó la asociación de profesores a esa reunión para poder conversar con la administración tanto del DAEM como también conmigo en forma particular para poder explicar la situación con respecto a los otros antecedentes que se bozan y se grimen en el primer capítulo de esa carta le voy a dar la palabra a don Juan Orozco abogado del DAEM para que pueda explicar la situación Alcalde si consejala mientras le pasan el micrófono Juan Orozco solo el punto referirme que hace un mes atrás cuando tuve una comisión y en sesión yo solicité que debido a a varios procesos que estaban en el DAEM también solicité solicité yo personalmente como presidenta que se llamara el concurso cuando llamé exigí el llamado concurso de los directores también exigí el llamado concurso de la dirección del DAEM así que no es como desconocido o que no se ha hecho o que no por parte de esta presidenta no se ha hecho la petición así como porque ahora tengamos quien firma o no firma así como quien está apoyando me parece un desafío como que no hemos estado preocupados del tema y agregar otra cosa que frente a las acusaciones que se hicieron vía carta por la asociación de funcionarios de educación municipal se instruyó el sumario administrativo correspondiente a fin de verificar la efectividad de los hechos que se acusan en este caso a la directora del DAEM concejal Palomino y le vamos a la palabra a don Juan alcalde sugiero si la colega puede llamar a una comisión para tratar estos temas yo creo que es bueno saber para escuchar todas las partes no pero estar informado porque al resto de los colegas están diciendo que no les ha llegado la carta no está por llegar entonces si hay temas de acusaciones que hay temas de ley como hemos analizado otros temas si bien en comisión esto también lo podríamos analizar en comisión lo que está faltando si cumplieron los seis meses profundos que estamos errores cometiendo como hemos lo hemos hecho en todos los demás así que eso solo en ese punto en la última sesión de consejo los señores concejales de acuerdo al día que llegó esa carta de la asociación de funcionarios ¿ya? yo propuse hacer una comisión vuelta de marzo les dije porque ya sale todo el mundo de vacaciones que el concejal Palomino y la concejal Pamela Cortés dijo yo le dije entonces hagamos la comisión el miércoles que después ya todos nos vamos a vacaciones sí sí dijeron solicita y llama a la comisión sabiendo en que salieron de vacaciones yo le solicité a la directora le dije para enfrentar este tema que fue mi compromiso a través de los concejales que me pidieron que hiciera esa comisión solicité a la directora del DAEM que se hiciera una reunión con los funcionarios porque así lo pidieron los concejales en sesión de consejo y ahí está está escrito y está establecido que esto fue así y yo le dije pero vamos a estar de vacaciones es como cumplir no lo hacemos yo le pedí a la directora que hiciéramos esa reunión a la cual todos fueron convocados ¿ya? y también a los funcionarios en ese entonces también estaba de vacaciones alcalde fue el alcalde subrogante y tampoco pudieron llegar los concejales yo entiendo que estaban de vacaciones y sabía y por eso yo quería hacer la reunión en marzo y enfrentarlo de hecho que los mismos funcionarios del DAEM estaban de vacaciones y algunos pudieron estar y otros no pudieron estar pero esa reunión yo la hice a petición de los señores concejales y no yo había propuesto que fuera en marzo pero ellos pidieron que yo enfrentara el tema enseguida yo ya que no era enseguida pero para no dejarlo pasar en los compromisos que hicieran que yo también estaba de vacaciones lo hice para que se sepa de que ahí nosotros tuvimos una reunión donde algunos de los funcionarios al menos plantearon sus malestares y quedamos que ahora en marzo como hoy van a estar presentes quienes representan a los funcionarios municipales vamos a hacer una comisión con todo ello ok gracias consejala don Juan por favor gracias respecto a esta carta desconozco el contenido ya preciso ahora lo que he escuchado respecto del relato del señor Eduardo Saavedra específicamente puedo indicar tal cual lo comentábamos en la mañana la situación de reemplazo de la directora Lorena que está como en calidad de reemplazo efectivamente los dictámenes que usted indica se cuestiona que la subrogancia del cargo se extienda más allá del periodo de seis meses pero no hubo una situación particular específicamente respecto de la directora actual sino que hubo una situación de hecho cuando se han efectuado los reclamos en Contraloría y que específicamente la figura de reemplazo se ha extendido más allá del tiempo legal lo que gestiona Contraloría y la indicación al sostenedor es efectuar el llamado concurso público pero el sostenedor no puede dejar a Céfalo de la unidad por lo tanto cargo que vaya a ocupar sea la directora Lorena o cualquier otro funcionario en calidad de jefe de edad en reemplazante va a ser en calidad de reemplazante siempre no fuera designado en calidad de ser ganador de concurso público así que es una dificultad que va a estar latente mientras no se resuelva pero no es particularmente respecto de la de la directora Lorena Moncá ahora el otro tenor del contenido de la carta me gustaría tener un conocimiento cuando ya se me notifique formalmente para poder efectuar los descargos por escrito pero si logré tomar atención respecto de la titularidad de la extensión de la ley 21.176 que indicaba a los docentes que pudieran resultar perjudicados el DAE al tratar sus plantas únicamente postergó el ingreso al año laboral docente respecto de los talleres y lo que se discutió con los docentes con los directores de los establecimientos educacionales fue el tema de las plantas respecto de la SEP respecto de las educadoras diferenciales financiamiento pie y respecto de la UCE ya respecto a las educadoras diferenciales o profesionales pie se adoptó el criterio de que ellos debieran ser extendidos desde el primer día lectivo ya respecto a la titularidad de las horas de extensión el factor para verificación son cuatro años continuos años discontinuos y respecto a las extensiones particularmente no hubo una postergación ya por lo tanto ellas van a ser otorgadas desde el primer día hábil de marzo y si el docente como era titular porque esa ley opera respecto a la titularidad de las horas de extensión no debiera haberse mermado ya y es una situación que debe analizarse año a año para poder determinar si se cumple con el requisito de la continuidad o la discontinuidad porque la continuidad exige un plazo de cuatro años y la discontinuidad un plazo de seis años ya ahora si lo que tiene preocupado a los docentes también es su extensión hasta el 31 de diciembre por lo menos esta parte particularmente cuando se trató las plantas fue de conocimiento que las contratas docentes iban a ser por el año electivo completo o sea hasta el 28 de febrero del año siguiente no se gestionará el nombramiento hasta el 31 de diciembre de este año y en el evento de que así fuera y en la extensión es desde la época de marzo obligatoriamente por ley por el artículo 41 bis de la ley 19.070 corresponde prorrogar enero y febrero porque estaría en presencia de una contrata que estaba con seis meses continuos de ejercicio de su cargo docente por lo tanto de acuerdo a esa ley le corresponde la prórroga por ese periodo así que si así fuera la situación por ley debería prorrogarse aquella anualidad por eso desconozco las situaciones y necesito leer el documento para poder dar una respuesta por escrito de si efectivamente existen situaciones en que la extensión de la contrata docente haya sido hasta el 31 de diciembre porque si es así debiera prorrogarse y en definitiva enmendarse el documento alcaldicio que indicara las fechas de término particularmente eso es lo que puede indicar ahora respecto a grandes rasgos de la carta pero necesito conocer el contenido para hacer los descargos específicos gracias don Juan alcalde para terminar el punto si consejal por favor consejal yo lo dije al inicio de mi intervención y creo como han pasado situaciones bastante especiales complejas en el municipio en el último tiempo particularmente para quedar absolutamente tranquilo voy a llevar esto a la contraloría y que la contraloría determine me estoy refiriendo particularmente al tema de la dirección del DAEM eso es lo primero porque ya lamentablemente no podemos confiar en lo que nos dicen hemos confiado y hemos visto muchos resultados adversos para el municipio y segundo alcalde pregunta a propósito de lo que usted señala de que se invitó al colegio profesores yo entiendo que el colegio profesores la señora María Angélica en la misma invitación que usted le hace porque esto no se trata solamente de los profesores se trata de la comunidad educativa y de los distintos gremios le solicitó ir a esa reunión con los otros gremios que están preocupados por lo que está pasando en el DAEM o sea por lo tanto su aseveración de que no quiso venir el colegio profesores tiene un matiz bastante importante y no es así sino que más bien ellos acceden y le solicitan a usted irse o que el colegio de profesores se haga acompañar por los otros gremios ya sea la FUDAEM o la AFEM pero alcalde fue así o no fue así pero cuando el colegio profesores le pide a usted que fuera acompañado pero por lo tanto no es que el colegio profesor haya dicho que no sino que dice que sí pero quiere hacerse acompañar por los distintos gremios que son parte de la educación municipal lo que es una diferencia abismante de acuerdo a la respuesta que usted acaba de señalar cuando llega solo una asociación para hablar temas de profesores quiere decir que no quisieron hablar del tema gracias alcalde por lo tanto la respuesta no es que el colegio profesor no haya querido venir sino que más bien el alcalde o la alcaldía o el gabinete señala que no cuando pide hacerse acompañar por la asociación de funcionarios del DAEM y por los asistentes de la educación gracias concejal concejala Edi Burgos ah perdón jurídico voy a hacer una palabra después concejala Edi Burgos con su tiempo yo quería aclarar un tema en relación al concurso del director DAEM que lo aclaré el año pasado si no me equivoco en octubre o noviembre la apelación del anterior director a su desvinculación recién fue notificada al municipio si no me equivoco en octubre o noviembre del año pasado desde ahí recién podemos entender que estaba acá ante el cargo y comienza el plazo a los seis meses por lo tanto aún ni siquiera se cumple ese plazo va a poder llevar a concurso estamos dentro del plazo establecido de la ley y por lo que tengo entendido también se están preparando las bases así es breve porque le toca la intervención a la concejala deben estar bastante preocupados los funcionarios que no tienen mucha capacidad intelectual para rendir fondos para hacer su trabajo bien como profesionales el que yo no lo he visto en los colegios menos los funcionarios del DAN que a mí me han acosado también les molesta tal vez que alguien le esté exigiendo que realicen un poquito su trabajo un poquito si tampoco es tanto exigido los funcionarios del DAN quienes en mi visión personal les falta bastante capacidad intelectual donde yo he constatado un muy mal trabajo de parte de los funcionarios y yo me he sentido bastante acosado de parte de ellos que se le ocupan más de atacar que de aportar concejal yo voy a pedir respeto para todos los funcionarios municipales tanto de la DAS de educación uno puede tener apreciaciones personales pero esas apreciaciones en ningún caso pueden ser para denotar a las personas y a los funcionarios perdón sí está bien perdón pero no puede intervenir tampoco con el consejo municipal porque hay que mantener el respeto y el orden también en este consejo en relación a lo que dice el concejal se pulvera solamente hacer mención de que aquí si no existe un liderazgo un jefe de servicio que pueda motivar a cada uno de sus funcionarios es muy difícil que los funcionarios puedan trabajar libremente porque están constantemente amedrentados me gustaría que usted se retratara de lo que estaba haciendo mención en relación a los funcionarios municipales bien concejala concejala Edi Burgos su tiempo y voy a pedir que eviten interrupciones por favor solo mencionar que por algo no hubo ningún comentario ni crítica durante nueve meses cuando hubo otro director cuando ese director no tenía firmeza para trabajar no le decía cosas a los funcionarios no empezó a ordenar entonces resulta bien extraño y ahora sí cuando llega una directora que sí quiere hacer modificaciones cambios y todo en bien de nuestra comuna y de nuestros niños y niñas de Tarcahuano yo que no quiero que quede la nebulosa que no se ha hecho nada ya el colega Sepúlveda está haciendo comisiones para ver las medidas correctivas verificar solicitadas por la dirección de control ahí nosotros hemos visto que por administración municipal han contratado un nuevo abogado del ALDAEM que es muy bueno él no oculta nada siempre señala todo señala cómo están las cosas y el informe que entregó el colega Sepúlveda aquí está todas las correcciones que él ha ido haciendo y la planificación que también tienen con finanzas entonces yo no quiero que quede aquí que no se está haciendo nada tampoco aquí ellos están trabajando arduamente que faltan personal en finanzas también faltan por motivo de recursos tampoco lo han podido hacer pero hay un equipo nuevo trabajando en el ALDAEM para corregir lo que dijo Contraloría y hacer las acciones correctivas que corresponden ya eso es una cosa segundo alcalde yo quiero a través de la del sindicato de pescar artesanal de Caleta el Morro quiero darles las gracias a usted porque ellos señalan que una solicitud que ellos le hicieron a la dirección de desarrollo comunitario para hacer la actividad de la fiesta la taca fue un acto generoso y bueno porque usted escuchó a la asociación a este sindicato para apoyar a las mujeres costeras de nuestro puerto es decir apoyar a las mujeres a la esposa de pescar artesanal con esta fiesta este año fue la carpa doble hubieron más puestos hubieron buenos grupos entonces eso se agradece alcalde que usted haya escuchado el llamado de ellos para hacer la segunda versión así que eso es un encargo que me dijeron y segundo también la fiesta de la chulga que se va a realizar ahora este sábado 7 que también es un llamado que hizo los dos sindicatos que están en la caleta puerto talcahuano que muchos me preguntan cuál es la caleta puerto talcahuano y es que está aquí al lado de la poza en la rotonda y al frente de la rotonda donde venden los pescados y mariscos de nuestro puerto y así que también ellos agradecen la gestión que ellos quisieron hacer entonces nosotros estamos también preocupándoles de la cultura que ellos tienen del trabajo que hacen ellos cada día y que antes no se había desarrollado eso es alcalde y yo voy a leer dos oficios oficio número 7 junto con saludar me dirijo usted para evaluar la posibilidad de que la unidad de medio ambiente de la ilustre municipalidad de talcahuano tome muestras de agua y fondo en el borde costero dada la preocupación existente por el color turquesa que la bahía de talcahuano presenta hoy esa zona es utilizada como caladero de sardina y anchoveta por el sector pelágico de talcahuano tumbe san vicente tomar en cuenta que han existido varazones de estos recursos en algunos puntos de nuestra comuna así que en esta solicitud adjunto la carta de la asociación gremial de pescadores no sé si puede director después la preocupación que ellos tienen como pescadores artesanales oficio número 8 solicito la situación actual de complejo deportivo de las canchas A21 esencialmente lo que se refiere a las canchas de tenis del aludido establecimientos toda vez que estas siempre estaban abiertas a la comunidad situación que cambió radicalmente hace un tiempo atrás en donde se restringió el acceso por parte del establecimiento educacional aludiendo el uso de estas por parte del alumnado para actividades de educación física lamentablemente hoy muchas personas entre niños y niñas jóvenes y adultos no se ven imposibilitados para practicar este deporte en forma gratuita sería posible evaluar una coadministración DAEM oficina de deporte o DAEM con la nueva corporación del deporte para así garantizar el libre acceso a las mencionadas canchas como lo era antes tomar en consideración que dice establecimiento cuenta con una multicancha para la práctica de actividades físicas lo que permite perfectamente cohabitar el complejo con la comunidad es el otro oficio gracias muchas gracias concejala concejala María Gallardo ya estoy ya estoy pero alcalde más que nada no tengo oficio solo volver a recargar que esta presidenta de educación a través justamente de las demandas que hicieron los funcionarios municipales va de los funcionarios DAEM solicité también el concurso de directores y pedí concurso de director DAEM volver a decir de que con respecto a la carta que solicitaron los funcionarios voy a hacer una reunión yo solamente cumplí con la petición de los señores concejales a la reunión de acuerdo a la carta que habían mandado los funcionarios del DAEM lamentablemente tampoco llegó nadie yo sabía que eso iba a pasar que estábamos de vacaciones yo me quedé porque fue un compromiso así que he estado entre 10 días antes que terminaba mis vacaciones y he estado ahí en en el Ramiro me ha visto llegar lo hemos visto pasar he estado en el DAEM preocupado de todos los movimientos que se ha estado haciendo y trabajando con el administrador y Daniela Plasencia para ir viendo todos los malestares o forma o vista de los diferentes problemas que ahí tiene la educación y tratando de mejorar la verdad es que estaba todo o el 30 o 40% de vacaciones casi todo el mundo ya volvió el lunes y por tanto quiero decir que yo he estado preocupada estoy al tanto de todo lo que ahí está sucediendo he hecho mis demandas y exigencias porque en realidad más que hacer show a mí me interesa que realmente fiscalizar y ver que el sostenedor que el administrador esté al tanto de los de las quejas o de los malestares tanto de los funcionarios profesores o directores y en eso hemos estado trabajando y también solicité que alguien hiciera una intervención para ver el tema de la convivencia y mejorar un poco el tema en en Daem y tengo entendido que va a haber una persona que va a estar asignada porque hay que esperar los tiempos para el concurso se están haciendo las bases pero yo creo que estamos atentos en que sabemos que hay que mejorar y ver todas las demandas que han hecho tanto los funcionarios como el colegio de profesores en eso estamos y hemos estado trabajando pero a mi me gusta que se den soluciones de verdad hay que trabajar para mejorar no estar siempre mostrándose al público o haciendo notar de que queremos lo mejor y cuando tenemos que hacerlo realmente no estamos eso es lo que sea bien concejal muchas gracias por su tiempo concejal víctor palomino buenas tardes en primer lugar incómodo lo que dijiste Carlos de repente los funcionarios tratan de hacer a lo mejor están metiendo a todos en un saco a lo mejor pueden ver dos o tres que de repente fallan pero no por dos o tres pueden meter a todos en un saco eso en primer lugar insisto nunca es tarde si bien en época de vacaciones se trató de hacer una reunión pero ahora estamos en marzo y hay que ver escuchar las partes yo creo que que hay que escucharla porque a mi me tocó también una parte desagradable con la directora en alguna oportunidad y no voy a indagar más porque quedó ahí el tema pero pero yo creo que hay que escuchar todas las partes y ahí tomar un juicio y tomar medidas y escuchar a las personas ya pasando a otro tema alcalde en alguna oportunidad no sé si viene la respuesta de la que me dieron ahí o como se dieron los títulos sobre el club deportivo juventud unida ellos estaban pidiendo un comodato que llevan años utilizando el terreno se le ha dado y creo que ahora se le dio una respuesta negativa porque el uso de suelo no corresponde ¿en el próximo año y se lo renovar? Renovar exactamente sí yo creo que hay que analizarlo más profundamente alcalde porque ellos llevan años funcionando ahí el club por eso me gustaría que se tomara en consideración de renovarle el comodato porque ellos llevan años funcionando han invertido en el lugar donde realizan sus reuniones y no hay otro lugar ahí disponible así que me gustaría que se reconsiderara yo no sé si la respuesta viene ahí porque lo pedí por vía oficio es un tema lo otro alcalde yo no sé en su oportunidad hice varias comisiones sobre las 13 yo sé que estaban con observaciones estaban respondiendo sobre 13 de club deportivo que se habían adjudicado era el caso de los solitarios el tierra porteña y no es estrella del mar no sé en qué en qué condición se encontrarán está el director si me puede contestar de ahí qué es lo que pasa con esas tres sedes sé que hay otra sed social igual pero como esta era de club deportivo y en la comisión que veo yo me gustaría saber en qué proceso van los otros alcaldes si me pueden responder me llegó un comentario de que el parque Tumbe podría en qué situación está que podría ser administrado por otra ONG desconozco más allá porque son rumores que llega uno pero desconoce y quiero saber en qué situación se encuentra hoy día el parque Tumbe también si bien estuvieron maravillosa el tema de la fiesta de la TAC ahora se hace la fiesta de la Cholga me gustaría que el día de mañana también se considerara Tumbe es una caleta muy hermosa que tenemos que tenemos que darle vida y me gustaría que el día de mañana también se considerara a lo mejor una fiesta para allá en Tumbe ¿es uno alcalde lo que tengo hoy día? sí, eso no ok, muchas gracias con respecto al Club Deportivo Juventud Unida voy a revisar los antecedentes porque yo estaba de vacaciones cuando se notificó al Club Deportivo y la condición hoy ya no es como dato de un permiso de uso porque es un área verde y por lo tanto no se puede entregar como dato sobre un área verde sino que se le entrega un permiso de uso y que de acuerdo a la información que teníamos de la dirección de obra había un compromiso de construir una sede pero se debe construir en virtud de lo que hoy día está establecido en la ley general de urbanismo y construcción y no se había dado cumplimiento con respecto a esa situación por lo tanto la recomendación de la dirección de obra es tendiente a no entregar el permiso de uso pero hay que revisarlo bien por la construcción que hay ahí en ese lugar pero es un tema que podemos revisar todavía que da plazo para poder hacerlo con respecto a la otra sed voy a pedir al secretario de planificación que le informe por escrito concejal para que por escrito la respuesta a usted y el parque tumbe hay una situación jurídica que está viendo la dirección jurídica al respecto el parque tumbe fue donado no recuerdo por el nombre de la familia Fumayes a 60% propiedad de la municipalidad y 40% propiedad de CODEF entonces no puede haber otra NG que la que la administre porque la administración es conjunta entre el municipio y entre el CODEF que somos los dos las dos entidades quienes están en juicio con quienes están en la toma del parque tumbe muchas gracias y con respecto a lo de tumbe vamos a solicitar que el próximo año se incorporen en un calendario de actividades también del verano este tipo de fiestas concejala Paola Eriza para terminar por favor falta el colegio de la calos sí perdón buenas tardes a todos me alegro que lo encontremos todo acá significa que hemos llegado bien cierto estamos parece llenos de energía con altas ideas y todos llegamos de forma brillante hoy día primero que nada señor alcalde quiero hacer mención cierto específicamente es por Dideco quiero agradecer a Dideco porque esta vez este año se ha ido haciendo una ampliación y lo he podido contatar cierto en terreno que han salido las chicas a promover el tema de jefa de hogar que viene que se hace la inscripción y que viene comienza ahora en marzo y que es de suma importancia y relevancia cierto para la mujer señorita de Talcahuano que muchas a veces no tienen las herramientas necesarias o no saben cómo poder cierto ejercer o realizar un emprendimiento y donde acá se les puede apoyar y se les puede entregar todas las herramientas correspondientes cierto para que puedan salir adelante junto a sus hijos y así que eso lo quiero destacar también darle la bienvenida a la señora a la señora a la señora Paulina Insunza que vuelve a la oficina de proempleo cierto considero que es un gran aporte a la oficina así que también le doy los agradecimientos porque ella ya ha vuelto tercero señor alcalde si bien se escucharon cierto que se que se le puede dar que se le dijo a la dirección de tránsito por cierto haber hecho las alzas de dinero cierto pero yo no me quedo con el tema de dinero yo hice una presentación desde cuando yo asumí acá este rol como concejal sobre el tema de corralones es unos oficios que han sido reiterados de mi parte que yo le he enviado al director y discúlpeme colega cortez yo le permití a usted hablar en sus minutos así que por favor le pido que también usted me pida que me deje a mí hablar en mis minutos le conozco sus expresiones y esto ¿a qué lo conllevo? lo conllevo al tema de que como no tenemos espacios en corralones se nos va procreando ciertas delincuencias en ciertos puntos y específicamente en esta oportunidad yo voy a hablar del mirador del pacífico en el mirador del pacífico llegó una micro que llegó supuestamente que iba a vender cierto sándwich cosas comidas rápidas lo cual no contaba con un permiso lo cual se les cerró se les clausuró luego se informa de que este caballero hace mención y hace venta de esta micro de lo cual el caballero al cual se le vendieron como no puede ejercer porque no encuentra con todos los papeles al día tanto sanitario como todos los demás que requiere deja a una persona cuidando ahí lo cual esa persona trae a otro matrimonio señor alcalde donde se hace efectuación de drogas y asalto esto se ha manifestado en reiteradas ocasiones tanto por los vecinos por la que le estaba hablando cierto se ha informado tanto al señor Torres que es de carabinero se ha informado acá también a la oficina de seguridad ciudadana lo vimos el otro día con carabinero desgraciadamente no hemos podido hacer nada pero que es lo más peligroso y lo más terrible que en este verano señor alcalde debido a como no tenemos un espacio en Corralona no se pudo retirar ese micro y los niños de nuestro sector allá no podían ir a jugar porque estas personas se sienten intimidadas cuando va gente a desplazarse a este se hizo un parque hermoso y quedó lindo para que la gente lo pueda disfrutar pero la gente de los niños no pueden asistir porque este tipo los echa porque le perjudica su horario de venta de drogas entonces si estamos haciendo cierto estamos hermoseando los sectores de que nos sirve hermosearlo si no estamos cierto en este caso los delincuentes nos están espantando y nos están dejando a nuestros niños cierto que no pueden ir a jugar no pueden ir a disfrutar porque le estamos interrumpiendo su venta de drogas entonces considero señor alcalde si bien lo conversé con el señor Luis Ulloa cierto de que está la propuesta de que se inicia el tema de la licitación prontamente por el tema de un nuevo corralón pero creo que esto ya debiéramos darle cierto una mayor fuerza para poder cierto porque no solamente sucede en el sector de mirador del pacífico sino también sucede en otros el colega Carlos Sepúlveda también ha informado reiteradas veces por tema corralón en Liguera entonces se está haciendo más frecuente eso respecto a eso señor alcalde lo otro se ha formado una duda si bien con todo el tema de hoy en día de la contingencia que está viviendo en este país que estamos viviendo todos juntos cierto hay mucha gente que viene acá a desarrollar su cancelación de pago de patente y si bien tenemos varios puntos que a lo mejor nosotros los conocemos y los identificamos y creo que es importante señor alcalde hacer más relevantes cierto los puntos estratégicos porque hay mucha gente de que vienen las tardes pensando de que el municipio pueden hacer la cancelación entonces se van ¿por qué? porque no se atreven a ir a otras comunas por temores o por ciertas situaciones entonces considero que a lo mejor no sé buscar comunicaciones buscar otro mecanismo como para poder ampliar más porque no es gente de nuestra comuna sino que es gente de otras comunas con las que me he encontrado que vienen a pasar la consulta pero vienen en la tarde porque vienen a hacer la cancelación de la su patente y lo otro señor alcalde que agradezco a Catoe con el cual se va a trabajar en conjunto a través por el colegio Cerro Cornú Cerro Cornú presenta un árbol que es un árbol que ya tiene su tiempo de utilidad y hasta la risa pero está en riesgo de caer sobre en este caso el colegio así que yo agradezco cierto que ellos también estaré aportando para ver a través de la UNEM si acaso con el retiro de ese colegio y me gustaría que en este caso también ver la factibilidad si bien fui con el señor Sotomayor fuimos a ver y podemos hacer una maleza por frente a un camino que tiene la gente del Cerro Cornú cierto pero no pueden ellos ingresar al colegio a desmbalizar estuvimos con la directora y la cual estuvimos viendo y donde por suerte los niños aún no entran pero ya habían muchos ratones deambulando por ahí mismo y tenemos que pensar que ahí tenemos niños y niños que a lo mejor se van a ir a alimentar y niños a los cuales debemos nosotros recuerdar así que yo no tengo no me cae la media duda que con medio ambiente vamos a tener todo el apoyo cierto pero es un trabajo que debemos empezar a hacer todos en conjunto y mencionar cierto de que tratarse en la comisión lo más rápido posible no sé si les parece colega que sea pueda ser el lunes de la comisión cierto del tema del fuerte ojín para poder ver y ir despejando todas las dudas y así poder tomar toda nuestra designación frente a la situación del terreno solamente eso señor alcalde muchas gracias concejala y don Carlos Sepúlveda concejal señor alcalde edificio 33 miradores más que nada respecto al desarrollo económico local solicitar la duración de binoculares en lugares estratégicos de talcahuano para poder observar por ejemplo en el canalifarle aves en los cerros observar talcahuano respecto al turismo solicitar de nuevo un video de turismo para subirlo al fanspage educación protocolo de licencias médicas DAEM junto con saludar cumpliendo con mi rol de concejal solicito el protocolo de licencias médicas que hoy en el estado en marzo estamos en marzo y lamentablemente cuando hay movilizaciones en lo que es educación tenemos 3.000 funcionarios en educación y después la niña que tiene que recaudar los fondos para poder recuperar la licencia médica porque suele suceder que hay paro hay licencia médica y además del día del profesor del día del asistente de educación le sumo seis meses de clase y seis meses sin trabajar y señor alcalde horario de riego de áreas verdes junto con saludar y cumpliendo con mi rol de concejal de talcahuano me dirige usted para solicitar en coordinación con la dirección de medio ambiente y aseo y ornato regular mediante una ordenanza del horario de riego de áreas verdes esto en razón del buen uso del recurso la idea es que no se riegue de 19 de 10 a 19 horas limpieza canal y farle junto con suler y cumpliendo con mi rol de concejal me dirige usted para solicitar coordinar una actividad o evento de limpieza al canal y farle en conjunto con las direcciones pertinentes del municipio y con la agrupación sin fines de lucro ambientes del sector bueno existen jóvenes que limpian el canal pero necesitan como un poco más de apoyo como lo hicieron en Santa Clara señor director cuando se plantaron los árboles un stand más que nada un apoyo simple y solo eso ocupé dos minutos concejal concejal Palomino por favor no todos estamos viendo el tema del coronavirus no sé que protocolos se estarán tomando en nuestros consultorios si se habrá hecho una charla con los funcionarios eso es uno y lo otro recalcar generalmente felicitamos aquí a los funcionarios y todo pero a mí me tocó vivir algo especial fui con mi hija a atender la bandada un refriado y todo un consultorio X no tampoco voy a hablar en general de repente hay que recordarle a los funcionarios que son funcionarios públicos que están para atender gente y de repente el contestar dar una respuesta deja mucho que desear alguno a mí me tocó vivirlo no me quise identificar ella no me conoció que era concejal yo andaba con barba y todo pero andaba con mi hija por la manera de responder y me imagino a la gente le debe pasar lo mismo cuando va el trato entonces hay que el trato bueno recalcarle a los funcionarios que ellos están ahí para atender al público se deben a eso eso no muchas gracias concejal por cumplir los puntos de la tabla se levanta la sesión la sesión la sesión Gracias.